Música Verás muchas cosas con solo escuchar Verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas con solo escuchar Verás divertirte y tal vez llorar Perros, buen lunes, buena semana, acá cocinando desde Génova, Italia, gracias por acompañarme todas mis tardes, abrazo a todos. Hola perros, hoy le mando un mensaje al programa de María, llamo desde Lima, provincia de Buenos Aires, sí, donde nació Goicochea, donde están las centrales nucleares de Atucha, no es tan lejos, es el kilómetro 100 de la ruta 9 y yo los estoy escuchando como absolutamente todos los días porque estoy trabajando en una automotriz que tiene la suerte de tener que producir sábados y feriados, son unos genios todos. Buen día perros, lunes feriado, mediodía pero se labura igual, Kiki de Lanús, saludos. Hola papito, ¿qué tal? Vamos a empezar este día con toda la onda, a ponerle buena energía y bueno, contenta por toda la gente que se pudo ir y descansar, nosotros escuchándolos a ustedes, viendo. Así que bueno, feliz, feliz de verlos a todos ustedes. Muy bien, aquí estamos, muy buenos días, bienvenidos a Perro Perro 2021, acá feriado, está lloviendo y estamos en el móvil, uno de perros compartiendo micrófono porque faltaba un cable con Elizabeth Agliani, buenos días. Hola, muy pero muy buenos días, estamos acá en Cabrero Rabignani, la gente, las imágenes son más que elocuentes y... No hay nadie, o sea, está... Sí, metí por lo menos. No, pero si acabamos de llegar, ¿por qué tengo que mentir? Si es la verdad que no hay nadie, mostramos feriado, no hay nadie. Tienes que ser sincero todo el tiempo. No, pero ¿para qué vas a vender? No es que vendiste y no hay nadie. ¡Vení! Silvá, ¿sabés silvá? No. Volvés, no tiene marcha atrás ese auto. Volvés para atrás. Bien, está en nuestros estudios, Evelyn, buen día, Evelyn. Buen día, Andrés, buen día, Lizy, ¿esto está realmente ocurriendo? Si están en la calle viendo KZO, Twitch o YouTube, están los dos juntos en un móvil. Contramano en cabrera para mostrar que no hay nadie, pero nadie. Contramano en cabrera, ¿sí o no? Ahora, ¿podésnos mandar mensajes, boludo? Estamos en medio del moro. Estoy subiendo, mi amor, estoy subiendo para que te suba un puntito más en programas. Santiago del Moro está temblando en el momento. ¡Que ya se la boca! Bueno, escuchame, estamos en cabrera, escucha, esta charla que estamos teniendo es en medio de cabrera, no hay nadie. No, estoy viendo parecen las películas esas del fin del mundo, chicos, no hay nadie en la calle. De verdad. Vamos a hablar con la única persona que está, que debe ser ahí, que trabaja acá. Sí, que dejo la... Hola. Hola, bebé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Buen día, mi nombre es Uriel, este, bueno... Uso el barbijo abajo del orejo, así, usalo, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo están, chicos? Uriel, ¿de dónde sos? De San Justo, señorita. De San Justo, me encanta. Del oeste estamos ahí, por ejemplo. Ay, ¿qué onda está haciendo por acá? Vengo a trabajar. ¿Ah, sí? A esta zona, sí, sí. ¿Y qué...? Para el país, ¿qué es eso? Se ve que es dealer. ¿Qué es esto? No, que cerremos, ya está, esa es la parte que quería... Pero me hiciste, señorita, que te morías por hablar y ya me decís cerrar, dijiste, soy Miguel de San Justo. No, no, te puedo contar, bueno, listo, vine... Para el minuto que paró, para un taxi, vamos a disparar, a ver. Señor. No tenemos nada para regalar, pero bueno. Así que, este, nada, contento que los escucho siempre, les mando mensajes. Soy, ¿sabes quién? Te dejamos porque está Mario Donnery. Vale, Mario Donnery, que la estábamos buscando. Lisi y yo vamos juntos. La palabra más buscada, la palabra más buscada. Vamos, hable, hable de notera, de notera. María, un segundo, por favor, te queremos preguntar un segundo. Un segundo. Un segundo, María. ¿Cómo va? Lisi. Muy bien. ¿Qué haces? Estoy bien. ¿Estás bien? Me falta el barrio. ¿Estás disfrutando de este momento del programa? Mucho éxito. Estoy muy feliz, Lisi. Sí, muy agradecida, muy contenta. Sí, y hay, ¿qué decís de los rumores con Leonardo Faraglia que surgieron este fin de semana? Me había olvidado del tema. A mí me mandaron mensajes preguntándome. No, no. Estaba hablando por teléfono de María el otro día, me dijo, te dejo porque me llama mi psicólogo. Mi psicólogo, sí. ¿De qué hablaste ahí? ¿Del psicólogo? Sí. No, ¿qué hablaste con el psicólogo? ¿Nombraste a Leo? No, ¿cómo iba a nombrar? No quiere hablar, está reazo. Que se vaya entonces, porque viste, cuando un invitado se quiere y tenés que ir. No voy a hablar. No, no. Tenés que irte. Te quedás y te preguntamos. Chau, chicos. ¿Para dónde vas? Sí, Lili. ¿Pero por qué no tenés nada para decir algo? A mí, cuando hablo yo, el micrófono va acá. Cuando habláis. Lo único que voy a hacer en mi vida es esto. ¿Pero qué me pasa? Le pedí a Julito dos micrófonos, no hay cable. Tenemos que ir juntos. Agarrala, Lizy. No tenemos que ir todos juntos porque tengo acá el móvil en vivo. Mirá, está Guido y Flora. Todos juntos, vamos. Por Dios. Los compañeros de María, que hubo roces esta semana. Sí, sí, sí. Sí, sí, hubo roces. No, nunca hay. ¿Nunca hay? Hay un taxista que frenó, Lizy. Vení, chau, 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 chau. Esto está pasando en vivo, ¿eh? En la calle. No, no, no subimos porque no sé hasta dónde da. Listo, subí, chau. Si están por acá, están Lizy y Andy en Cabrillo y Rabiniani. Nos fuimos en el taxi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Bien. ¿Todo bien? No, se suben al taxi. Se suben al taxi. Hasta venir a Rabiniani, vamos. Muy bueno. Ahí llegamos, bajamos. Llegamos, gracias. Escuchame, ¿hay laburo feriado? Muy poco. La terminó de esta mañana a las 6 de la mañana. La gente empezó a volver. Sí. Y ahí sí, había mucho laburo. ¿Viste alguno que dice la antena? No se escucha mucho. 104. ¿Tenés se escucha perfecto? Y ellos estamos lejos de la radio. Sí, sí, estamos a dos metros. Bien, escúchame. Entre plásticos, los barbijos. Todos nos escuchan un carajo, así que nos vamos. Gracias, amigos. Hacemos muy buen viaje. Chau. Bien, excelente. Gracias, mira, que son los que van a las ruedas. Se bajan del auto. Chau, amor. Ya los dejó. Bien, ¿cómo estás, Sebe ahí? ¿Cómo se va escuchando esto? No, se va escuchando, bárbaro. La verdad que la imagen es más que la cuente. Seguimos en vivo en Cabrera. Mirá, hoy, de frente a Cabrera. Sí nos quedamos. Sol, mostra eso. Viene un auto. Chau, amiga. Mi amiga. Mirá a Mario O'Donnell tratando de salir. ¿Cuál es? Flora. Guido. Es Guido. Flora se va. Atención, viene de frente Guido. Viene de frente Guido. Pará, pará. Con el auto. Esto va a terminar mal. Están en el medio de la calle. Momenta. Vamos, chicos. Cuidado. ¿Se suben al auto de Guido también? No. Eh, amigo, dale la monedita. Gracias. Seguimos. Atención. Un auto, un auto. Lizzie. Pará, 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 pará. No quiere dar la cara. Ahí está. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, amigo? Está muy arriba. Soy de California. De California. What are you doing here? Yo vivo acá. ¿Qué quieres? And why we are speaking in English. ¿Qué quieres? ¿Qué? Mudanza. Estoy en mudanza. ¿De mudanza? ¿A dónde estás mudando? Ahora, si sos de California, ¿por qué te mudaste a la Argentina, queremos saber? Porque hay cosas buenas acá. ¿Qué cosas? Muchos, como vos, obviamente. Ay, qué cosa media. Porque ella quiere que la lleven a California, no quiere quedarse acá. Me llaman Lizzie, ¿no? Sí. Y vos te llamas Andy. Sí, ¿conoces todo? Se está haciendo el canadiense, chicos. Se está haciendo el canadiense, ¿no? No, 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 no. Más argentino que el dulce de leche. ¿Y qué? ¿Cuándo viniste para acá? Hace mucho. ¿Cuánto? Como más de 15 años. 15 años. ¿Y por qué? ¿Por amor? ¿Por qué viniste? Por todo la Argentina. No dice nada. No dice nada. ¿Qué crees? ¿Qué dice un cosa mal o buenas? No, la verdad, la verdad, queremos. Esa es mi calidad de vida acá, es buenísimo. Pero, chicos, estoy muy apurado. Está bien, está bien. Gracias. Ah, bueno. Chicos, papitas, habla más que vos. Escuchame, la calidad de vida es buenísima porque está en dólares, porque en California siguen mandando allá. A ver, es que este quiere hablar. ¿Parina? Es que estamos juntos acá. Hola, Lizy. Ay, si no me gane. Buen día, chicos. ¿Trabajando? Te tomaste una rapa, veo. No, nada. ¿Todo bien? Muy bien. ¿De dónde sos? Acá, en Buenos Aires. ¿De Buenos Aires qué estás haciendo? Ahora vine a hacerme un antígeno. ¿Un antígeno? No, cuidado, un antígeno, un test de COVID. Un test de COVID. ¡Alejense! ¡Tarra la ventanilla! ¡Corranse! ¡Por este barbijo, hijo de puro! Gracias. Chau, chau, chau. Chau, chau. Es triste este móvil, chicos. Sentate, vení. Charla, charla, charla íntima en la calle Cabrera. No, ¿qué hacen? Está por venir un auto. ¡No! Chicos, no se sienten en el medio de la calle. ¿Qué hacen? No, no, no. Lo que hacen Lizy es que van a mostrarles qué hacen. No, 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 no. Levanta la posibilidad para el que viene. Por favor. Ahí está. No, no, no. Viene un auto. Pará, podés salir mal esto. Levantate, vení, vení. Podés fallar, tu son. Vení. Ahí está. Vamos a ver quién baja, ¿eh? Está de frente. Mirá esto. Pero feriadísimo en Urbana Play 104.3. Frío, lluvia. Lluvia. Vamos, no viene frenando. Viene, frena, 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 frena. No, no, no. No se esquiva. Esperá, espera, 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 ahí está. Hola, la gente. ¿Cómo estás? Hola, Andy. ¿Cómo estás? Hola, Lizy. Pero ¿dónde? No, no. No, son todos, son todos. Estamos parados en la frontera. ¿Cómo estás? ¿De dónde sos, amigo? De Venezuela. Venezuela. Ah, qué bien. El otro de California. Este de Venezuela. Ya se despierto. ¿Estás laburando? ¡Bajate, vení, bajate. Mostrá el ritmo de Caribe. Vení, bajate, bajate, bajate. ¿Por qué suponemos que sabe bailar, no? Dejá el auto ahí que está David, que es amigo. No pasa nada. Dejá el auto ahí. Dejá el auto ahí. Mirá, ahí está David, que a John está la puteada. Tenemos permiso para cortar la calle. Hacemos los 15. No, no, no. Mostremos el ritmo de Venezuela. El baile. Lizy, muéstrenle, muéstrenle. Tengo. YouTube, Twitch, caseta de voz. Ahí va. Todo esto en vivo, en la calle Cabrera. Ahí está Bachata, mirá. Están bailando Bachata en el medio de la calle con el auto parado, chicos. Ella nos está apoyando. Sí. Ella, no, ¿qué hace? ¿Qué hace? Gira. Excelente. Bien, ¿cómo anda, amigo? ¿Cuánto hace que vive acá? Hace seis años. ¿Seis años, está contento? Contentísimo. Bien, le gusta la Argentina. Decido. ¿Cómo te tratan? Excelente. Muy bien. ¿Vino con la familia o solo? Con mi familia, sí. Ah, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Uno. Un hijo. ¿Un hijo cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dana. ¿Y a? Argentina. ¿Argentina? ¿Cómo se llama? Dana. Dana. Dacna. 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 Noruega, parece. No. Qué fabuloso. Está tocando bocina David Cajón, que está la puteada porque, mirá, quedó ahí atrás, está tocando bocina. No arranca. Sigue la entrevista. Ahí está. Seguimos en la entrega de... Gracias, sí. De Cabrera de Oro. Gracias. Chicos, que mueva el auto. Está en el medio de la calle. Que mueva el auto, sí. Chau, amigo. Chau, Venezuela. ¿Qué hace? Le abre el auto. Listo. Chau, hasta luego. Esto es impresionante. No quería dar notas, Lissi, mirá. No quería dar notas. Ay, mirá el perrito. Sí, no se va. Chau, chau, Venezuela. Hola, perrito. Chau, David. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es mejor, querés que... Fumando, querido. Ya no se fuma más. Ya no se fuma más. Ya no se fuma más. Ay, fumando marihuana. No, qué fuerte. Chau, David. Si alguien está en la mañana... Un taxi libre. Un taxi libre. Rabiñani Cabrera. Que están ustedes, a ver. Amor, frena un poquito. Frena. Si nos estás escuchando, pásame por encima. No, querés que la maten. Chau. Chau. Lo conocían. Radio, guacho. Qué onda. ¿Pase a perro o perro particular? ¿Qué te parece? Pase a perro. Son de ellas. Son de ellas. ¿Son tuyo o estás paseando perro? Somos. Vení, entrevista. Pase a perro. Entrevista. Estamos juntos porque Julio Gorriti nos dio un puto cable. Vení. ¿Cómo estás, amiga? ¿Tu nombre? Fabián. ¿Cómo se llaman? Joao, Joaquín y Teresa. Joao, este es brasilero. Hola, mi amor. ¿Es brasilero? No. Joao y Teresa. ¿Qué tienen? ¿Dos labradores, chicos? Dos labradores. Joao. Hola, Joao. Hola, Joao. Hola, Joao. Hermoso. Vamos a ver. ¿Querés jugar a ruleta rusa del lenguetazo en la boca? A ver. Vení, Joao. Joao, Joao. ¿Teresa? ¿Teresa? Ah, Teresa. Teresa. ¿Teresa más de mes? 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 Esto se está cayendo el rating, Lizzy. Esto está pasando en vivo. Mirá esto, mirá esto. ¡Ah! Ah, perdí. Gracias, Joao, listo. Gracias, un beso. Beso. Atención. Sigue. Mirá, este es tu gente, Lizzy. Ay, mi poco. Este es tu gente. Bien, 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 bien. Se empieza a acercar gente a Rabiñani Cabrera. Un trabajador está firmando ahí de gobierno de la ciudad. De Boca, me gusta. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo jugamos el otro día? ¿Ganamos? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Nombre? Massimilano. ¿De dónde sos? De San Miguel. ¿Ah, en San Miguel con quién? ¿Sos casado, soltero? Juntado. ¿Juntado? ¿Y con quién? Paula Leyes. Paula Leyes. Ah, pero sabía que lo somos el comisario y el sur. Sí, sí, no te pedimos tanto. La pesida, Paula. Paula Leyes, ¿qué número documento? No sea mal. Escuchame, ¿cuánto se está con Paula? Diez años. Diez años. ¿Va bien la cosa? No te depila. Paula no te deja depilar. Te deja todos los pelitos, te veo. Como mirar mucho. ¿Va bien, Paula? Sí, gracias. ¿Sabes que estás acá? Sí. ¿Dónde está ella ahora? En casa. ¿Y sí? ¿Y hasta qué hora trabajas? Hasta la 5. ¿Tenés auto? ¿Querés otro? No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te inhiben la leona, claro. Te gusta, ¿no? Te gusta. Ah, sacate gorro. Lo desvisten en vivo. Robiñani Cabrera, YouTube, Twitch, Caceta O. Está muy bien el muchacho. Está muy bien. Caminando. ¿Caminando venís? Porque hay pocos colectivos hoy. Pero, sí. Ah, bueno. ¿Y de qué laburas? De... Eh... Está bien. Gracias. Jardinero. ¡Uh, qué duda, eh! Un beso grande, amigo. ¿Cómo dudó? Bien, sigue el que... Este nos pidió que cierre hace una hora. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo están? Sí. ¿Y al final no te fuiste? No, les quería contar que soy un oyente de ustedes. Soy el que... Ah, con la palabra en la boca. Soy el que les dijo una vez un mensaje. Son gratis. Ah, sí, emocionados. De acuerdo. Son gratis. Sí. Y ahí hicieron una charla y bueno. De llevar la alegría a la gente, etcétera. Así es, así es. Que somos gratis para él. ¿Por qué tenemos un móvil en vivo? Son nuestras violetas a los reesperados. ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo andas? ¿Y lo vamos a la comería? A la comería, mi amigo. La comería acá a la vuelta. ¡Hola! ¿Cómo te vas? Reencuentro. Hola, hermoso. ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias. Es el gomero, Lizy. Sí. Es el barrio. En la esquina. En la esquina. En la esquina. Ay, siempre quiero bajar a preguntarte si me prestás la cochera de al lado que siempre está cerrada. No. No, aquí ya le manguea. Pero es la gomería, la gomería. Bueno, la gomería. Hay una parte que siempre está cerrada la gente. ¡Yiii! No, ¿cómo? Está confundido, ¿no? Está escuchando otra radio ese señor, chicos. Que se termine ese móvil. ¿Qué estás escuchando? No sé cuál es este... No, no, no. En la esquina de la gomería. Si no, vamos a empezar a ir a otra gomería. Si no escuchaste otra radio. No, no. No, 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 no hay otra gomería. ¿Cómo has escuchado otra radio? ¿Qué estás escuchando? Ahora la cambio, la cambio. Ya. Ya, amigo. La cambio, el gomero. Ahí tenés. Cuidado. Otro. Dice que vaya con vos. Vení, Lizy. Voy a un bondi. No, por favor, hagan con el colectivo. Bondi, 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 bondi. Por favor. Gracias, amigo, el gomero. Acaban de frenar un bondi de la línea 108. Vamos, nos abrió. Vamos. Ahí, arriba, arriba, arriba. Arriba. ¿Cómo anda, amigo? Hola. ¿Cómo andan? Vamos a pasar. Yo tengo la sube, pero la dejé en la cartera. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Chicos, que no arreglo. No, se va el bondi, se va el bondi. No, no, que se corta el móvil. Y volvemos, no se corta. Mirá la chica, ¿a dónde va un feriado la chica? ¿Vos te estás por bajar o dónde vas? Acá, a Brévalo. A Tarevalo. ¿A trabajar? Sí. ¿De qué? A cuidar a un abuelo. Cuidar a un abuelo, querido. Eso nos gusta. Acá, acá, acá. ¿Se corta el móvil? Sí, si no. Chau, gran entrevista que vamos a hacerlo. ¿Ves, no? La gente, seguimos en vivo. Sí, es espectacular. Todavía siguen conectados. Muchas gracias. Gracias, Ebe. Hasta luego. Les mando un beso, Ebe. Chau. Bien, bajamos. Todo esto estamos pegados, Liz y yo, porque no podemos... Julio Gorriti no tenía un cable. Chau, hasta luego. Seguimos en la calle Gorriti en vivo. Estas denuncias y denuncias, ¿cómo andan? Ah, no, no. Todavía no nos quiere hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no bajas el vidrio? ¿Qué tiene que... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Andy. ¿Cómo andan? Bien, está en la 104-3. ¡Vámonos, gente! Bien, amigos, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? Vengo a dejar a alguien que trabaja en Cuarzo. No sé si lo conocen. Ah, ¿a quién? Una directora de arte. Programa de Flor. Ah, programa de Flor Peña. Ah, y el programa de Flor Peña. Me hizo acordar. Vamos a un programa de Flor Peña, a ver qué está haciendo. Listo, gracias, amigos. Hasta luego. Vamos a un programa de Flor Peña. Qué espectacular. Bueno, pero vamos a buscar la Flor Peña. Ahí está. ¿A qué hora llega? Y no sé. Llega a 11 menos 2, ¿no? No, si se produce todo, pero debe estar en los camarines. Chao, mi amor. Si no, también tenemos el programa del... Chao, amigo, ¿bien? Chao. Ahí está, mirá. Tenemos otro. Ahí está, bien, me gusta. Estamos en... Tenemos un montón de cosas para hacer en el... ¿Estás agitada? No, no estoy agitada para nada, mi amor. Lo mío es el entrenamiento, medio torneo. Ella se la boca. Esto un día normal no se puede hacer, quiero decirle. Que está bien que lo estén haciendo hoy porque se controla. No, un día normal no, porque además siempre en Cuarzo hay gente esperando en la puerta. Sí. Mirá esto. ¡Eh, eh, eh! Más despacio. A ver que pare, que pare, que pare, que pare. Vení, vení, vení. ¿Cómo? ¡Eh! Este trabaja con nosotros. Este trabaja con nosotros. ¿Quién es? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Todo muy bien. Pregunta a quién sos y de qué trabajás. Explícale. Productor de televisión del Flor de Equipo. ¡Ah! La obra de Flor. ¿A qué hora llega Flor? 10 menos cuarto, más o menos. Ah, 10 menos cuarto. Falta un montón. Un montón. Falta, falta. Falta. Bien, gracias. Un beso. Hasta luego. Bien, no sabía quién era. Tuve que preguntarle. Son 10 menos 20, ¿eh? Son 10 menos 20. La esperamos la puerta, entonces. Si bancan, llega Flor, ¿eh? Por allá. Esta es la enfermería que pidió Lizzy. La ambulancia. Ahí está. Vamos. Más gente. ¡Ay! YouTube, Twitch, Caseta O. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Y Lizzy. Bien, estamos paseando. Ustedes no durmieron todavía. Están de after, ¿no? Dormimos, dormimos. Dormimos, dormimos. No, está escuchándote en radio. Chau, chau, chau. No, chau, 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 chau. No. No, 104, 3. 104, 3. Cancelada. Son hermanas, amigas, pariates de veros. ¿Cómo decís? Qué asustada. Qué pesada que dices. ¿Cómo viene, Evelyn? ¿Cómo venís en tu programa? Bárbaro, bárbaro. Cada día. Uy, a ellos te gusta todo bebida. Me encanta todo bebida. A ver qué tienen para tomar. Mira, todos estos los están filmando, ¿no? ¿Estamos saliendo? Sí, por supuesto. Hola. 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 Están saliendo en vivo. Vamos a visitar a los amigos de enfrente. Vamos. Ah, no, pero vamos a tener que mostrar más. Vamos a buscar el pollo, Álvarez. Vamos a buscar el pollo, Álvarez. Si estás por Rabañani Cabrera, esta es tu posibilidad de verlos juntos, ¿eh? Le puedo preguntar a... Que no, no, date vuelta, date vuelta, así no... Ahí está. ¿Te puedo hacer preguntas, pero sin mostrar la cara? No, se puede. No, y vos vas a ir por eso, sí. Además, están preguntando por Julio Borritti. Sí, están preguntando. ¿Dónde está Julio Borritti? Julio Borritti. Está acá, Julio Borritti, mirando todo. Ahí estamos nosotros. Lizy con una sola Z, ¿no es con doble Z? No, con una sola. Muy bien. Siempre lo escribí como Lorto, entonces. A ver, si no te va la fiebre, yo te voy a decir. Esto no tiene pilas hace años. A ver. A ver, vos. 35.8, estás mejor que yo. Bien. Venga, 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 venga. Agarra el que se le cruza. De cuartos de comerciales. De comerciales. ¿Cómo viene? Hola. ¿Se vende esto? Sí, sí, se vende. ¿Se vende una transmisión pedorra a la mañana, un feriado? Por supuesto que se puede. Bien, me encanta. Oiga. ¿Qué pasó? Hola, ¿no? ¿La conocías a Lizy personalmente? Eh, no, no, no. ¿La habías visto? Lizy. Acá caminando por acá, sí. ¿Y qué es el... Ah, no tiene el retón. Eh, no, no sé. No sé ni cómo explicarlo. No sé ni cómo explicarlo. Si queremos invitarlo, invitarme la costa. No. Escuchame. Nuestro amigo de seguridad, este que es muy amigo. Sí. ¿El Pollo Álvarez? Ya empezó. ¿Ya empezó? Ya arrancó. Vamos a verlo. Listo. En vivo lo vamos a ver. Si salimos en el canal de 3CB es porque... Sí. Acá, viste que... Uy, tenés razón. Nos van a echar. A mí peor que ayer me fue para el culo. Pero por la Argentina también. ¿Cuándo? Sí, porque ayer fue el partido. Fue el partido. Uy, se cortó un poquito. Esto podía pasar. Es increíble. Se tomaron un bondi y fueron hasta... No, era imposible. Me di menos... Ah. Estamos empezando a tener unos problemas técnicos con el móvil. No sé si me escucha el retorno. No, pero la verdad es que nos metimos dentro de las inmediaciones del edificio. Es un vago, es un vago chido. Vamos. Escuchame, ¿podemos aparecer o no? No, era el canal 13. Con el Pollo Álvarez. Sí, por eso. ¿No podemos aparecer en un costado? Vamos a aparecer en el costado. Nos echaron de canal de... Sí, nos echaron de Telefe ayer, sí. No se puede aparecer mucho porque somos otro canal. Pero este... Ah. Que cuarta. Se está metiendo... Ebe. Sí. Vamos hablando muy bajito. Sí, sí, porque estamos entrando para mostrarle a la gente lo que es el detrás. Hola, soy Lizy Taliani y estoy desde Medellín, Colombia, para mostrarles todo lo que sucede en un programa de televisión. Un día con Andy Lizy. Hola. ¿Cómo estás? Bien, a ver. Uy. Vení. Está hablando de Messi. Están en el costadito del programa del Pollo. Vení acá. YouTube, Twitch y Caceta O pueden ver a Lizy y Andy. Ah, mira, está Sol Pérez. Está Sol Pérez, ¿qué haces? Están ahí. Están todos trabajando. Se arriba el Pollo. ¿Los vio? Sí, con la saludada. A ver. Estoy en el programa del Pollo Álvarez. Código de Vila, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sabías que te vio? Estamos en Caceta O, está con la palabra de Leo Messi. Estamos buscando. Hola, ¿cómo están? Cámara, amigo. Mirá, Sol Pérez, está todo el día con el celular. Parece yo. Sí. Yo estoy enamorada de Código de Vila. Ah, ¿te gusta Código de Vila, hijo? Hace un montón. Ah, ¿en serio? ¿Quién más está invitado, chicos? ¿Cómo estás, Código? ¿Cómo estás, Código? ¿Cómo están bien? ¿Qué tal todo? Bienvenido. Escuchame, estamos en el medio del programa del Pollo Álvarez. Dice Lizy que tiene onda con vos. Desde siempre. Ah, ya lo sabes. Sí, sí, desde siempre. Desde el día que lo vi. Pero no sabía que era hijo de Código de Vila. Es verdad. Pero ahora te cambió, ¿se te fue la onda? No, ahora me veo el doble. Me vino a ser, ya me he imaginado con programas desde la mañana hasta la noche. Escuchame, el Pollo, ¿podemos hablar? Porque lo vemos al pedo. ¿Están mirando? Mirá, mirá, mirá. Viene el Pollo. Viene una... Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Pollo. Estamos en vivo en KZO, en Twitch, en 104.3, en todo. Escucho siempre 104.3. Nosotros también estamos en vivo en el 13. Venimos. ¿Todo bien ustedes? Le mando un abrazo. Somos de Telefeno, podemos salir. ¿Estás enamorada de Código de Vila? Sí. Ojo que se va. Bueno, después te cuento. Sebastián, mirá, Sebastián. Le hace gestos como que sí. Le tira onda, Sebastián. Mirá. Mirá. Bien. Mirá, de todo esto, preparate. Picó. Picó. Mirá, Sandra Borghi. Sandra Borghi. Sí. Sol Pérez no larga y celular. Es una cosa increíble. Sol Pérez. Sol Pérez. No, no, chicos, no. Ahí está. Saludos. Saludos. Saludos, Sol Pérez. Bien, lo dejamos entonces, lo dejamos trabajar. No, espectacular. Bien, nos vamos en vivo. Che, debe estar por entrar Flor Peña, ¿eh? El backstage de... Esto fue, ¿eh? El backstage de... De Colombia, yo tampoco me acuerdo. Hola. Andy Lissi, desde el programa El Pollo. Exactamente. Mirá, nos trae... Entró este, entra cualquiera. Estaba en la calle este, mirá que. Estaba en la calle. Mirá esto, me dice... Mirá esto. No puede entrar, supuestamente. Es que le tomaron la fiebre y ese termómetro. Acá a todo el mundo que le va bien de fiebre, entra. No tiene problema. Sí, es. ¿Qué requisito? ¿Quién sabe? No tiene fiebre. No, total. Sí. Chao, chicos. Chicos. Chino, estás midiendo un montón, ¿eh? Te felicito. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Gracias, chao. Bien. Seguimos atados porque Julio Gorriti nos compró un cable. Un cable, Julio. Escuchá, vamos a mostrar la maquinita hasta de juego. ¿Qué es, Guido? No sé. Dale. YouTube, Twitch, caseta O. Está apagada esto, chicos. Son dos tardos. Tardo 88. ¿Y ahora dónde pasa? El 91. Vuelven a ingresar al recinto. Están jugando una máquina que está apagada dentro del pasillo de Cuarzo. No, inentendible. Vamos al locutorio que tengo que llamar a mi mamá. Se está acabando la gente para entrevistar porque recordemos que hoy es feriado. ¿Estará Flor Peña por llegar? ¿Acaso sería un notón tener a Flor Peña antes de que ingrese? Hola, mamá. Ya estoy bien, ya sé qué. Ahí corto porque no está. Claro, excelente. Excelente. A ver, tenemos que ir a ver si llegas a la fe. Vamos a... ¿Llegó Flor Peña? ¿Llegó por el otro lado? ¿Por acá? La esperamos. La esperamos. A ver, Peri. ¿Seguimos al aire? Mirá, seguimos al aire. Se siguen al aire a todo esto. Sí, 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 de Sol Lillera. Seguimos al aire. Qué buen dúo, chicos, que hacemos. A ver si los cajas... Vamos a hacer random de paquetes. Es decir, es al azar a alguien le vamos a cagar un regalo, ¿ok? Varen, expliquemos esto. Siempre llegan paquetes a la puerta de la radio. Piedra, papel o tijera. Ya se lo está sorteando. Empezá. ¿Cuál te gusta? ¿No le veas de quién es? No, chicos, ninguno de ustedes. Como siempre... No, hija de puta, ¿cómo sabés? Este está hace cinco días. ¿Cuánto es esta? No lo quiere nadie. ¿Quiere quién es? A ver, ¿para quién es esto? Lorenzo... No, no dice para quién es. ¿Para quién será? ¿Para quién es? Ah, para mí es. No, no. Chicos, no se lleven cosas de ahí. Hay gente cualquiera. No, yo hace años que quiero una... Para no estar... Esta Bosch que... Esto es lo que necesito para cortar fiambre. ¿Para qué? Llévatelo. ¿Quién viene? Escucha... Uh... Uh, Mario Massachessi. Ahí está Mario Massachessi. Atención, Mario Massachessi. Las imágenes son más que lo cuenten. Más que lo cuenten, sí, sí. Y nos llevan hasta las lágrimas. Estamos tratando de conseguir la nota más esperada. Más difícil, Mario. Y llega en este momento... Mario, Mario, un minuto para... Sí, para pararlo en la calle. ¿Cómo estás, Mario? En una época, cuando estabas empezando, me llamabas todos los días para que te saliera de movilero por todos lados. Todos los días. La voz de Mario. Te presento a mi novia, Alicia. Hola. La amo, Alicia. La modelita, la típica modelita. Ex-modelita. Nos vimos en Carlos Paz, haciendo teatro. Ah. Yo se ve 20 personas. Ella tenía cuatro funciones. Sí. Con lo cual me dijo, no, yo tengo funciones agotadas por dos semanas. No, es terrible. Es muy delici, es muy delici. Presentando un libro estaba en ese momento. Y ahora el otro, el segundo, mirá. Saltar al buen vivir. Ah, qué bien. ¿Cuántos trajiste? Y te lo dejo. Gracias. Gracias. Mario Massachesi, Patricia... Me lo podés dedicar. Sí. Lo único que dejáme, donde va el nombre, es un espacio en blanco. Poné, feliz cumpleaños, un espacio en blanco, con mucho cariño, Mario. Saca, ahí está. Sigue, mirá quién alcanza. El colado, el colado alcanza a la birome. No, el que no quiere hablar. ¿Qué hace? Vuelve a aparecer ese hombre. ¿Quién es? Atención, Mario Massachesi, la nota más buscada. ¿A dónde está llegando? ¿Por qué fue el tuit ese tan polémico que generó controversia en los últimos días? Ya se pone jodido. Tiró, tiró, bien, tiró periodístico. A las ocho de la mañana. ¿Qué pasó con el tuit? Yo te juro que no me enteré, Mario. ¿Qué pasó? Ah, excelente. Ah, claro. El de la semana pasada, el que fuiste contra las autoridades del canal. Ay, qué linda, ¿no? Autoridades del canal. No, tranquilo. No, tranquilo. Quiere que pique, no va a picar. El que fuiste contra el gobierno. Yo he aprendido. Ese es más probable. He aprendido a saltar, saltar al buen vivir. Excelente, bien. Salto y me voy a la buena noche. Mirá, y sí, está todas las noches haciendo noticieros. No duerme hace años, Mario, no. Bueno, me acuesto tarde. Soy como, tengo más noches que Pata Villanueva. ¡Mira! ¿Ahora quién pusiste, Mario, la dedicatoria? A Lizy. Ay, gracias. No era para mí, me lo rechoreó. No era para mí. Saltar al buen vivir era para mí. Esa primero. ¿Me lo regalás para el cumpleaños? Dale, esperá. Chao, Mario. Gracias. Ah, ya me estaba fanando la viró. Me dio a mí. Gracias. Tremendo. Fíjate. Vamos. Mario Massachessi. Encontraron Lizy y Andy. Este móvil está ocurriendo dentro del edificio de Cuarzo. Un móvil de feriado, ¿no? Donde uno no encuentra a nadie, pero se va encontrando con las figuras del canal. Ahora mismo se cortó el retorno, pero sigue la imagen. Estamos en YouTube, Twitch y Caceta. Yo no puedo creer. Está firmando el libro. En un segundo, el libro que era para Andy ya se lo sopló Lizy con una facilidad tremenda. Está, no se escucha. No se escucha. Qué lástima. Pero se sigue viendo, ¿eh? Esto para si lo están chusmeando ahí. 11-68-61-104-3. El móvil empezó en Cabrera de Ravignan y terminó dentro del edificio. Vamos a poner un poco de música, a ver si recuperamos el sonido. Qué picardia, H. Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything all at once I am one of those melodramatic fools Neurotic to the bone, no doubt about it Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays streaks on me It all keeps setting up I think I'm cracking up And I'm just paranoid How much I stop I went to a shrink To analyze my dreams She said things like a sex that's bringing me down I went to a whine I went to a whine I went to a whine He said my mind's a whine He said my mind's a whine Choke with my whine I'm annoyed And I am annoyed Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Oh, uh Oh, uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Flores se vino cuando nos escuchó que estábamos afuera. ¿De Flores? Lo vine a buscar. Estaba trabajando con el auto. La aplicación. Suspendí todo y me vino. ¿Hay laburo? Hay laburo, sí. ¿A la mañana un feriado hay? Sí, sí. La verdad que sí. Mucha gente va a laburar. Los médicos tienen que ir a laburar. Claro, claro. Gente que salió anoche. ¿Y a quién viniste a ver? ¿Por qué viniste? Desde Flores especialmente. Ahí ve. ¡Eh! ¡Lama! A mi bonacha soñada. ¡Oh! ¡Atención! Decimos subir porque hoy no hay tantas restricciones. Porque todos los días es documento, te piden antecedentes penales para entrar. Hoy hay termómetro que no tiene batería en tras. ¿Pudimos el programa del pollo Álvaro? No, cualquiera. A ver si llegó la carta de documento de Bayacón. No, exacto. Bueno, no, porque no salimos nunca. Escúchame. Eh, pará. ¿Me vino a ver a mí? Sí, habla. Dale. Me vino a ver a todos, pero sí. ¿En serio? ¿Qué te pasa con Evelyn? Zuka, poné música. Principalmente sin conocerla me volvió loco la voz. ¡Ah! Terraza, le está poniendo la música. Pará, pará. Pará, es muy pronto. Me mataste, Zuka. Pará. Poneme algo más movidito. No, no, pero esto es la terraza. Es la trampa. Escúchame. ¿De boca? ¿Vos de qué equipo sos? De boca también. He trabajado una aplicación. ¿Vos tenés auto? No, pero tengo aplicaciones. ¿Vos te gustó la música? La chave de Cassani. Bueno, es un detalle ese, claro. Escúchame, tu mujer sabe que la amas. ¿Ah, lo sabe? Está bien eso. ¿Sabe? Está todo conversado. No. ¿Y qué te dice? Che, y no es un cariño compartido, porque en general hay muchas parejas que me dicen los dos te amamos. Le gusta mucho la radio, pero es bastante celosa. ¡Oh! ¿La llamamos? Ay, cortate. No, 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 está trabajando. Sí, llamémosla. ¿De qué trabaja? En un supermercado día. Ah, no. Ahí sí que no se puede joder, claro. No, no. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima, porque es un temón. Escúchame, y siempre lo charlan y todo, pero ella es celosa, me decís. Celosa de... Vení, acércate, por favor. No, no tanto, porque pandemia. Hasta ahí, hasta la columna. Hasta que no se separen, no te vamos a parar. Claro. Hasta que no se separen. Ahí, ahí. Uy, ahí, 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 ahí. Bueno, bueno. Pandemia. Ahí, columna, columna. No sabés lo que se nos... No sabés lo que se nos... ¡No sabés lo que se nos... ¡Columna! Un poco más lejos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Columna, porque si no, no se echaron de la radio. Me emocionó. Fue muy estricta esta radio. Claro. Ahí, ahí, ahí. Ahí se emocionó, Zucca, pará. Es importante. Zucca, no seas... Qué celoso sos, Zucca. Qué celoso, Zucca. ¿Qué te pasa, Zucca? Nos cuida. Bueno, bueno. Nos cuida, nos cuida. Nos cuida. Escuchame, amigo. ¿Estás vacunado? Estoy vacunado. Tengo las dos dosis. ¿De qué? Con la Sinopharm. Bien, bien. La China, dos dosis. ¿Ya atravesaste la enfermedad? Fue COVID a principio del año, marzo. La verdad que bastante leve. Lo único que más sentí fue el cansancio corporal. Ah, claro. De hecho, me duró varios meses. Claro, bueno. Es lo que sienten todos los que terminan de estar con EVE también. Varios meses quedan agotados. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quedan agotados. Terraza, terraza. Terrible el tema, ¿no? Ahí. Bueno, pero yo, la verdad, es que... No te subas, burdo. Te tenés tu mujer en el supermercado. Te subiste. Levanta. Escuchame, ¿vos lo avisaste que venías acá o esto se está enterando? No, 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 se está enterando y está laburando. Cuando yo le cuento. Ah, está bien. Uf. Uf. Bueno. Bueno. Escuchame. Gracias, amigo. Gracias, eh. ¿Qué te pareció la radio? Es el primer oyente que sube. El primero. La verdad, no la puedo creer. Bien. El primer oyente que sube, Lissi. De verdad, es el primer oyente. Me estaban escapando a abrir la puerta entre... Me gusta. Me gusta. Todos los días. Espero, salgo a las seis, espero hasta las nueve para que arranquen. Ahí por todo. Bien ahí, muy bien. Escucharía María también, pero, viste, la gente capaz que no quiere estar informada a la mañana, quiere ir más tranquilo. Ah, mirá, más joda. No, más tranquilo. Más tranquilidad. Haciendo levantado. Un casete. Un aspen, un aspen. Ahí va. Un aspen, un aspen, mide segunda. Y vos decís, pero se pone música de los 90. Bueno, a mí no hay. Solamente no me entretiene mucho, pero... Ah, pero la gente quiere un poco de música. Qué cara de una, ¿eh? ¿Y perro va bien? Perro va excelente. Excelente. ¿Cuánto hace que escuchaste el programa? Mirá, en el 2007 me la hizo escuchar un pastero que laburábamos en la fábrica de pasta. Ah, ¿eh? Que estaban con el da para darse. Sí. Jueves, me acuerdo que era, ¿no? Andó un poco más lejos porque subió así, no sé, ahí, ahí. Perdón. Y, nada. Y, nada, ahí me enganché. Igual, tranquilo. Ahí me enganché. No hay que estar en miedo, chico. No hay que ser paranoico. No, hay que relajarse un poco también porque está mucho mejor todo. Es la vida. Obvio. Bueno, entonces... Ahí me enganché con la radio. Y ahora que estoy todo el día arriba del auto... ¿Y qué te pareció este perro 2021 con estas chicas? No, la verdad que muy bien. Me hacen entretener un montón. Me divierto muchísimo. Ah, qué bueno. Pero, ¿eh, me estás lavando la mano como que vas a comer? No. Todo el flow, aparte. Yo, ante la duda, me sanitizo. ¿Cuál es el problema? Bien. Bueno, amigo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande. Ahí está, ahí está. Siga laburando ahí que tiene la aplicación. Ya que es una foto con todos, nos vamos a sacar. Nos vamos, sí, obvio. Nos sacamos. Barbijo, barbijo, sí. Ahí se pone, se pone barbijo. Perfecto, nos vamos a sacar una foto. Amigos y amigas. ¡Barbijo! Esto es perro 2021, 9.57. Zucca, hacemos una foto con el pibe. Vale. Dale, tan devolivo. Conectate. Conectate al sonido de la primavera. Urbana Play, 104.3. Primavera 2021. UrbanaPlayFM.com. Conectate a lo que viene. Paga con modo el regalo de mamá con 20% off en Shoppings. Modo. Conecta tu dinero. Promoción valida en toda la República Argentina desde el 10 hasta el 17 de octubre. Para más información, consulta los términos y condiciones en www.modo.com.ar barra promociones barra madre guión medio 20. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Tu mundo no se queda quieto. Nosotros tampoco. Por eso Fivertel ahora se llama Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Personal. Chao hasta mañana. Telecom Argentina de Sea. General Horno 690. Cava. Quito 3063-9453-7388. Escuchá su Urbana Play. Sonó en todo pasa. Julio Chávez. No considero que tengo un oficio ganado. Considero que tengo un oficio que me estoy ganando. Pero ¿cómo sos competitivo en una escena, por ejemplo? ¿Cómo sería? Ponle, ¿estás haciendo una escena? Competitivo. Soy competente. Y pido de vos que lo seas. Ah, ok. Y ahí viene la palabra competencia. Competitivo. Es competente. Utilizamos competitivo en un, para mí... Claro, para ganar o perder. Ganar o perder. No, competitivo es ocuparse de ser competente. Entonces, yo, digamos, yo me ocupo de ser competente. Soy competitivo. Y te invito a vos a hacerlo. Todo pasa. Lunes a viernes. 13 a 17. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Están en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mercado Libre. Encontrá el regalo perfecto para mamá. Con hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés en celulares. Moda, belleza, deportes y mucho más. Con envío gratis y en 24 horas. El regalo perfecto está en Mercado Libre. Valen en Argentina es del 4 del 10 del 2021 al 17 del 10 del 2021. Sujeto términos y condiciones para más información consulta en www.mercadolibre.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Dista 506. Juntos. Si tenés un Volkswagen, queremos que siga siendo Volkswagen. Por eso en nuestros talleres oficiales, además de encontrar la mejor atención, vas a poder disfrutar de un chequeo gratuito para tu vehículo. La tranquilidad de chequear tu Volkswagen con expertos es gratis. Volkswagen. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light. Porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que dos. Ledesma. La forma más rica y natural de endulzar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir su identidad como setecante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la caña. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabés que sí? Sí. Sí, re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Y vamos, 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 vamos los Bonobos. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Los reyes de la risa en el Lola Membrives. Sí, los Bonobos. Los Bonobos. Invita a Simplot. Y vamos, 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 vamos los Bonobos. En la Cardeus, este mes de la madre ahorra hasta un 45%. Pagá en 24 cuotas sin interés y además el envío es gratis. Porque madre hay una sola. Pero cama también. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Pla, Jordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. UrbanaPlayFM.com En Banco Comafi tenemos préstamos financieros para tu pyme. Entra en Comafi.com.ar y conoce lo que podemos ofrecerte a la medida de tus necesidades. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sujeto a condiciones de aprobación y contratación crediticia de Banco Comafi. Se ha venido a Rojas en Piena 660. Cabacu y 306047-31018. Conoce más en Comafi.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es no solamente poder andar sin miedo. Tranquilidad es tener trabajo. Tranquilidad es que no falte comida en la mesa. Tranquilidad es que tus hijos tengan futuro. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo. Carolina Castro. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre ser tal. El alivio de siempre que también está de estreno. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí. Hacerte una escapada al fin de largo. Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí. Saber que podés. Más que Lizy, soy Liz. Sí. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que el trabajo con planificación transforme la provincia. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Precios cuidados. Cortes cuidados. Supercerca. Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. En minutos llega Entorno Cripto. Monedas digitales. Utilidades reales. El espacio de Bitso para que encuentres todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Con Bitso, hace evolucionar tu dinero. Bitso. Hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia. De Buenos Aires. Vista 506. Juntos. Barbijos. Ión positivo. Con nanopartículas de plata. Ión positivo. Te da verdadera protección. Tienes un nuevo mensaje de Naranja X. Extendemos el vencimiento de tu resumen de cuenta hasta el 12 de octubre. Puedes pagar desde App Naranja X. Naranja X Online. O llamando al 0810-333-6272-2. Para ir a la sucursal, saca tu turno en turnero.naranjax.com. Naranja X. Alentamos tus finanzas. Hay sonidos únicos. Como este. Es tiempo de destapar una milla. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío. Para que disfrutes una frescura intensa y un sabor suave. Es tiempo de disfrutar. It's Miller Time. Beber con moderación privada su venta a menores de 18 años. La ciudad tiene un nuevo sonido. Somos Urbana Play. 143. Una nueva experiencia. Todos los recorridos de la ciudad. Llegan. Llegan al mismo lugar. Perros de la calle. 2021. Cuando pasamos más tiempos en lugares cerrados con otra gente. Es muy importante saber si la ventilación es suficiente para disminuir el riesgo de contagio de COVID. Por eso, en el estudio de Urbana Play tenemos un medidor de dióxido de carbono de Wissens. Que nos indica si hay que ventilar o salir afuera. Este dispositivo te marca con distintos colores y te avisa con sonido si el aire se está saturando. Además, podés conectar el dispositivo a tu celular y ver en tiempo real los valores que está midiendo. ¡Mábulos! Wissens Air lo podés conseguir en Wissens. Wissens.tech Wissens.tech Ahí está. Y arroba Wissens Air en Instagram o Facebook. Medidores inteligentes de dióxido de carbono. Wissens Air. Perros de la calle. Primavera 2021. Qué buen tema de Imagine Dragons. Esto es Believer. First things first, I'm going to say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh, ooh, second thing, second. Don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail. Well, I'm the master of my sea. Oh, ooh, ooh, ooh. The master of my sea. Oh, ooh, 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 ooh. I was broken from a young age. Taking my soak into the masses. Routing my poems for the few. They look at me, took to me, shook at me. Feeling me singing from heartache, from the pain. Taking my message from the veins. Speaking my lesson from the brain. Seeing the beauty through the... Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer. Hey, you break me down, you break me up, believer. Believer. Pain. I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my time, it came from... Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, ooh, ooh. Your spirit up above. Oh, ooh, ooh, ooh. I was choking in the crowd, building my reign up in the crowd. Falling like ashes to the ground. Hoping my feelings, they would drown. But they never did, ever lived. Epping and flowing, inhibited, limited. Till it broke up and it rained down. It rained down like... Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer. Hey, you break me down, you break me up, believer. Believer. Pain. I let the bullets fly, I let them rain. My life, my love, my love, my time, it came from... Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer. Last things last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, ooh. The blood in my veins. Oh, ooh, ooh. But they never did, ever lived. Epping and flowing, inhibited, limited. Till it broke up and it rained down. It rained down like... Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer. Hey, you break me down, you break me up, believer. Believer. Hey, you break me up, you break me up, believer. Believer. Perros de la calle. Primavera 2021. Y acá estamos, ya más relajados, 10 y 10 minutos después de dar vueltas por todos lados. Feliz, sí, que no había nadie en la calle porque es feriadísimo, doble feriado además. Es verdad, doble feriado. Fue feriado viernes, feriado hoy, chao. La gente está agotada. Está durmiendo. Se fueron todos. Hemos dado, lo dimos todos. Se fueron todos, sí, 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 pandemia. Esto fue una apertura, se fueron todos. Pero acá estamos. Acá seguimos. Con nuestra invitada que vino, se la bancó y vino. Ya es mayor de edad, ya es mayor de edad, ya tiene 24. Una carita muy de bebé. Es que es una bebé. Yo la vi, vino a la radio cuando tenía como 17, 18. Bueno, ya creció, pero sigue teniendo cara de, ¿no? De teenager. Teen, ¿vos decís? Sí, yo decís. Emilia Mernes. ¿Cómo ande, Emilia? ¿Bien? Muy bien, gracias por recibirme. Muy contenta. Mernes Rueda. ¿De quién es el apellido Rueda? Rueda de mi madre. Ah, usás los dos. Exacto, tengo los dos. Bien, bien. Entonces, los dos padres, ¿de dónde son? Los dos argentinos. Los dos de Nogoyá, Entre Ríos. Entre Ríos. O sea, del interior. Sí, sí. Padre panadero, madre cocinera. Todo del rubro culinario. Ay, sí. Ahora que es un furor encima. Sí, no. Padre panadero y madre cocinera. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cocinas algo vos? Me gusta, no soy tan buena como ellos, pero sí, me gusta la cocina, como que me relaja. El panadero se levanta como a las cuatro de la mañana, a tres de la mañana, porque tiene que preparar todo. No, insoportable. Como que van a controlar en el medio de la noche. Dejas todo hecho temprano, después tipo doce, una, dos, van y revisan no sé qué cosas. Sí, bueno, tienen diferentes horarios. Te está inflando y no. ¿Cómo sabe eso? Sabe, y sabe. El panadero también. Yo sé todo, tengo cultura general. Claro, muy, muy culpable. Este, mi papá, bueno, toda la vida, tres de la mañana, yendo para la panadería de mis tíos. Ahí a hornear. Mi papá tiene trece hermanos. ¿No? Y todos panaderos. Claro. Sí, sí, sí. Así que todos los hermanos en la panadería, bueno, la mayoría. No todos, no los trece, pero la mayoría en la panadería, este, trabajando ahí de muy temprano. ¿Factura preferida? La torta negra. ¡No! ¡Qué rica! Obvio la tortita negra. Pero si está bien hecha, porque tiene que tener una buena capa de azúcar negra, no tiene que ser un todo masa y una lámina. No, son espectaculares. Bueno, la próxima vez que venga les voy a traer. Bueno, podrías haberme traído hoy. Es verdad. No, me traje, me traje, pero se... Pero hace cinco años que no viene, imagínate, cuando venga de vuelta ya va como, aquí estamos, hola, aquí estamos. Es verdad, ningún invitado trae nada. Nadia. A la I, a la I. Bueno, me invitan de nuevo y les traigo una. Levantá el móvil, Lizzy, levantá el móvil. Mañana te vamos a... Levantá el móvil. Mañana te invitamos de vuelta. Buenísimo. Y de allá cuando venís también de Miami, ahora también te deben llenar la valija de pedidos, ¿no? Te mandan cosas a... Te mando al hotel y que la pases a buscar y la traes, ¿no? No. ¿Venís de Miami? Sí, ahora estoy viviendo allá. Me vine acá un tiempito. Sí, sí, sí. Están todos los, ¿no? Están todos ahí entre Miami y Madrid, todos los cantantes. Es verdad. Si sos joven, cantante, talentosa, talentosa, entre 20 y 27 años, Miami y Madrid. Es verdad. Bueno, yo tengo todo mi equipo allá. Claro. Mi disquera también, así que por eso voy y vengo. No, está buenísimo. ¿Y dónde vivís allá? En Brickell. Bien, ahí del centro. Sí, una zona más ejecutiva, como más... ¿Y está bueno vivir ahí o no? Sí, la verdad es que me gusta, porque tenés todo cerquita, que a mí no me gusta caminar mucho. Qué vaga. Voy en la chanta. Sí, ¿y por qué se dio salir, ir a vivir allá? Porque fue así como un día se te veía compartiendo fotos en Miami hasta que nos enteramos que efectivamente estabas viviendo. Bueno, fue como una charla con el equipo, que era lo mejor como para el proyecto. Y para una carrera internacional siempre está mejor posicionarte ahí, ¿no? Sí, digo, pero... Más fácil. Sí, sí, sí. Pero igual yo considero que encontré mi equipo acá en Argentina. Estoy trabajando mucho con Big One, con FMK, que también es artista, pero también compositor. Y la mayoría de mis canciones las hago acá. Con las que me siento más cómoda, la verdad, es haciendo música acá. Acá. Big One, que el otro día presentó... Todo, Big One está con todos. Sí, parte de Roger King y de María Becerra. Increíble. Antes de... No, hay un beat que no sea de Big One. Sí, literal. Es increíble. Y pero, entonces, te vas allá, pero te sentís más cómoda trabajando con argentinos? La verdad es que sí. Como que uno se siente en casa. Y yo soy re... Como gareña en ese aspecto, ¿viste? Como más... Es pinta medio pachorra, medio que... No, ¿vos decís? Sí, como... Sí, ahí vamos. No, pero es que por ahí en Miami es muy de... ¿Viste? La película, el show, y yo no soy tanto de eso. Claro, mucho show off. Claro, exacto. Está bueno, hay un montón de oportunidades y un montón de puertas que se te abren y está buenísimo para aprovechar, pero... Es que como decimos siempre también, los argentinos empezaron como a cantar hace unos años más globalizada la música argentina, entonces pegó en todos lados. Antes era muy de, no sé, rock nacional era rock nacional, entonces era muy difícil. No sé, salvo soda que había pegado en Latinoamérica, alguno más, pero en general, y ahora todo está más... Es que hay una época ahora, es todo el latino gang, o sea, todos los mercados están consumiendo la música en habla hispana, es un gran momento para cantar en español. Sí, y lo que está pasando con la escena argentina, igual es como muy fuerte, ¿viste? A nivel internacional, como que nos... Hay un reconocimiento muy grande, pero también por la unión que está habiendo, como que todos nos estamos apoyando. Eso está buenísimo, y eso sí, en la radio no pasa, en la tele menos, pero... En la política menos, pero está muy bueno eso. Sí, sí, sí. Todos se colaboran y todo va, y el otro le vaya bien. Y hace mucho más fuerza que separados. Sí, y es realmente genuino, ¿eh? Este, compartimos mucho tiempo, como que nos hicimos un grupo de amigos, todos músicos, y si uno saca una canción, la compartimos entre todos, ¿viste? Como es... Está bueno. Realmente te alegrás del éxito del otro, y eso también es lo que... Es que eso es fundamental, eso ayuda a crecer a todos, igual que en el teatro, siempre está bueno si vos estás en un complejo que haya un montón de gente en el de al lado y compartir, porque la gente que sale ahí después te escucha a vos y a ver, está bueno que se haya logrado eso. Y hoy vos ayudás a uno que está empezando y le tirás las manos, después todo el que está mejor que vos te ayuda a vos y así. Sí, es mutuo, es recíproco, la verdad es que está buenísimo. En nuestro medio es como lo mismo, pero tratar de hundir un poco al otro. Eso es horrible. Claro, al revés. Sí, claro. ¿Es así o no? ¿En nuestro medio o en nuestra generación, capaz? Está bien. Puede ser. Es otra época también. Claro. Sí, ahora no. No hay featuring en lo nuestro, ¿viste? Claro, es como que... No hay. Bueno, hasta ahora que por suerte aparecieron un montón, que yo soy fanática, a mí por mí, que sea una catarroa de travestis por todos lados, trabajando de enfermera en el medio, en la tele, en el cine, en la radio. Me encantan lindas, flacas, altas, gordas, o sea, cualquier persona que tenga algún interés que pueda realizarse con personas, a mí me encanta, pero la verdad es que hace mucho tiempo es como que vos, había una X suponte que hacía algo y como que trataba de cuidar su lugar porque parecía que no había lugar para tantos. Entonces, se forja esa cosa de maldad que a veces es por cuidar tu propio culo. Sí, sí, pero bueno, al fin y al cabo... ¿Tardó? Sí, eso como que no te llena. Bueno, a mí particularmente no me llena y se ve que al resto tampoco porque se ve reflejado todo lo contrario, ¿viste? Como realmente las colaboraciones. Acá también estamos colaborando entre todos, nos damos una mano, eh, amigo, vamos al estudio, hoy vamos a hacer algo. Qué bueno eso. Vamos, ¿viste? Como V1, V1 es la segunda casa de todos, ¿viste? Como pasamos mucho tiempo ahí y fuera del estudio también, compartimos un montón de cosas y nos nutrimos uno del otro, eso está buenísimo. Y como argentina, ¿pudiste meter alguna palabra típica nuestra en alguna canción y que se haya internacionalizado? De Nogoyá, tipo, un churro, un... Porque viste que nosotros tenemos muchas cosas latinas, palabras que incorporamos a través de las canciones. Sí, bro, la tortita negra, bro, la tortita negra, algo. No, no, desde el momento no he podido. No, tenés que meter un Nogoyá. Está bueno. De Nogoyá, Entre Ríos. Tendría que meter, tendría que meter. No pasen un rato. Porque si no es un orgullo a 90, ¿no? Claro, era un rato ponerle los valores de mi familia o eso en algunas canciones, pero no exactamente alguna palabra, alguna muletilla o algo así. ¿La primera guitarra te la dio el abuelo Roque? El abuelo Roque, sí. Que lo extraño. Está Nogoyá también. Ah, no sabíamos. Ay, pensé que murió, te iba a ir. No, no. Vive Roque, perfecto. Vive Roque. No sabíamos, nadie quería pedir. No, no me lo maten al abuelo. ¿Cuántos años tiene Roque? Tiene 84, creo. Me va a matar porque no me sé bien la edad, pero por ahí. Claro. Sí, sí, sí. Y vos empezaste en Rombay, yo te conocí en Rombay. En Rombay. Ay, bueno. Como hace cinco años con Fer, claro. Pero recién empezabas. Recién empezaba, imagínate, yo, mi historia es muy loca. ¿Cómo fue, Claver? Yo, bueno, de Nogoyá, en Ríos. Guitarra del abuelo Roque a los 10 años. Una ciudad pequeña. Covers en Instagram. Covers en Instagram. La verdad es que, bueno, yo me gustó siempre la música, pero no soñaba con ser artista porque las posibilidades nulas, básicamente. Pensaba yo eso de la ciudad. De Nogoyá más difícil, además. No, 100%, no hay nada. No hay nada. Y tampoco tenía los recursos económicos como para venir a Buenos Aires y probar suerte. Tampoco. Y... Pero además estás en una ciudad de Entre Ríos. Entonces, ya ver Capital, vos porque naciste en Cuarzo acá, no sé, acá abajo. Te parieron en Estudio 3 acá, pero, ¿entendés? Ella veía de Nogoyá, Entre Ríos. Exacto. Veía todo lo muy lejano. De lejano. O sea, de verdad, eso es increíble. Cuando uno se pone en ese lugar, decís, uy, no sé, Capital, todo te parece... Imagínate, yo siempre cuento, mi primer McDonald's lo comí a los 8 años, 9, que es ilógico, ¿viste? Bueno, por salud está bueno. No, está buenísimo. Ay, nombré una marca, no sé si podía, perdón. No pasé, no pasé. ¿Qué nombró, McDonald's? Te cuentes en el cielo. Que las regalías. Tu primera comida de casa. Está muy lejos. No, pero nos vemos bárbaros. Estamos perfectos ahí. Ah, perfecto, yo no te veo. Y sumado a la ciudad donde estabas, que veías todo eso, sos muy chiquita, yo espero que ya no suceda tanto. ¿Qué pasa? Pero paso como, ay, no, pero estás loca que te vas a poner a cantar, dejate de joder que te estás mal en esta geografía. Fue terrible, yo sufrí bullying y todo por eso. ¿Por qué? A los 15 años me presento a un concurso de una marca muy conocida en Argentina, no sé si la puedo nombrar. McDonald's ya nombró. No, 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 una marca de ropa juvenil muy conocida. Ah, la 21, la de número, el 47 Street. 47 Street. No, no se puede nombrar. Ah, ok, la nombramos. Bueno, igual, nada, ahora amigas forever con 47. No, pero no, claro, por supuesto, pero cuando tenía 15 años me presenté en el 47 Te Busca, que era un casting que ellos hacían, el primero que se hacía. Y fue, gané el concurso de 10.000 chicas. Ganaste todas las chicas. Ah, todas las chicas, hice la campaña y todo. Pero después cuando regresé a mi colegio fue terrible. Claro. Pero para eso me interesa, porque la verdad, estás en Entre Ríos, fuiste a un casting a nivel nacional, quedaste. En vez de decir, che, qué genia, qué bueno, te hacen bullying, que por linda, por qué. Es que tenía un par de compañeras que también se presentaron y no quedaron. Y ellas decían, y yo iba pasando de nivel, viste, iba pasando las categorías. Y ellas no. Se tapa. Y ellas no, y fue terrible, eran mis compañeras de colegio. ¿Eran amigas? Éramos amigas. Qué bar, peor. Yo pensaba, ¿no? Fue terrible, fue terrible. Por ejemplo, ¿no? Te doy un ejemplo, estábamos en un cumpleaños de 15, porque era la época de todos los cumpleaños. Me acuerdo que le digo a mis amigas, me acompañan al baño, vamos, no sé qué, voy al baño. Y yo veo un flash por abajo de la puerta. No. Horrible. Me sacaron una foto orinando. No, no, no. Toda miada. Y fue terrible. Y entonces salgo y le digo, ¿vos me sacaste una foto a mí? Y me dicen, no, no, no. Después la subieron a Facebook. O sea, fue terrible. Cosas así me hacían. No, qué bárbaro. Es increíble. Pero viste que cuando, ella era muy chiquita en ese momento, pero ahora todavía en algún caso sucede. Cuando vos te presentaste un coso, tú, ay, qué bueno, ojalá que la ropa, toda pasara a primera etapa. Uy, qué genial, yo sabía por qué cosa. Después, a medida que va pasando etapa, ah, porque tiene contacto, ah, porque tal cosa, ah, porque sale con tal cosa. Siempre, a medida que vas avanzando, parece que vas logrando cosas no por vos. ¿Vos terminaste el colegio en Nuevo Ollá? Sí, terminé, me terminé cambiando de colegio. Ah, eso, porque esos años tuviste, fueron así. Sí, 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 sí. Yo terminé lo de 47, me volví para Nuevo Ollá, terminé el colegio. Mis planes eran otros. Me fui a estudiar literatura, nada que ver. O sea, quería... ¿Pero vos dijiste, soy buena cantando, pero no pasa nada con esto, o no te veías buena vos? Y un poco como que mis papás tenían esa idea de dejar, lo único que te podemos dejar es un buen título. Aproveché el estudio, yo dije, bueno, a nivel monetario, viste, lo pensaba así. Quizás son mejores horas de literatura que unas horas de música. Y me fui a estudiar literatura a la Universidad de Letras de Rosario. Estuve seis meses, me fue terrible. Me encanta leer, pero cuando me di cuenta de lo que era gramática, me quería matar. Entonces, tiro los libros, fue un caos en mi casa, por supuesto. Mis papás me decían, pero Emilia, aprovechá. ¿Qué te pensás? Me decían, mami, que vas a ser famosa con la música. Digo, no, mami, yo no quiero eso. Yo simplemente quiero educar, quiero enseñar. Quería hacer la licenciatura en música. Entonces, me dieron la oportunidad, porque si no me llevaban a trabajar a la panadería. Claro. Entonces. Y vos no querías la panadería. Yo no quería, no me imaginaba amasando, la verdad. No me imaginaba como viviendo de eso. Tenías otras inquietudes. Exacto, y sí. Y cuando me dan la oportunidad de estudiar para el ingreso y todo, a las dos semanas empiezo a subir covers a mi Instagram. Tenía dos mil seguidores, no era lo que conocía. Claro, cover de qué, ¿cuáles subiste? Subía de todo, tenía Trátame Suavemente, me acuerdo. ¿Cómo era? A ver, cante el hombro. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. ¡Listo! Sabés por qué iba bien, porque además tiene su estilo, ¿entendés? Sí. Y entonces es como la canción, pero creo que eso es lo que por lo menos yo te digo que sé mucho porque vi mucho la voz. Tengo mucha evolución de coach. Querido, sabés que ella fue coach de la voz, fue la quinta coach, la digital. De la parte digital. De la parte digital. Pero digo, y ahí vi mucho y me gustó. Uno observando también ves, porque en definitiva todo es más o menos lo mismo, la creatividad, las cosas, qué sé yo. Y entonces, claro, si vos lo cantás igual que, no sé, Cerati. No tiene identidad. Pero no tiene identidad. Pero si vos adaptás a una versión, si dices, ah, esto me gusta y queda lindo, ¿no? Porque también podés adaptarlo, que es como Lord. Pero estaba bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y así eran todos los temas. Sí, exacto, eran diferentes estilos. ¿Quién te llamó? ¿Que empezó a circular o subían los seguidores? ¿Qué pasó? Fue así. El último cover que subí fue como un mashup de Cumbia Pop, que en ese entonces, bueno, era cuando explotó la Cumbia Pop. Y, bueno, junto con Mara, Mayrombay. Entonces, yo veo en uno de los comentarios de ese video que había subido el comentario de Fer Vásquez. Y yo digo, pero este es el real. Y cuando entro al Instagram, claro. Era real. Era real. Me está viendo, chavo. 500.000 seguidores. Emilia, queremos contactarnos con vos. Por favor, respondernos los mensajes. No, y vos qué. Yo no entendía nada. ¿Qué está pasando? Vos miraste a la panadería y cada vez estaba más lejos. Cada vez se difumina. Entonces, entro al Instagram, le respondo los mensajes a Fer. Buenísimo. Hicimos una videollamada ese mismo día. Yo estaba en un estado de shock. No entendía bien qué estaba pasando. Igual me quería hacer ilusiones porque por ahí estaban buscando un iluminador. Yo que tenía una corista. Alguien que les barra. Viste que no sé. No decías, hay miles de chicas por todos lados que abrieron el mensaje directo y están como yo. Exacto. Siempre. O sea, no me veía cantante. No me proyectaba cantante de rombay. Y me acuerdo que me hicieron un casting por Zoom. Me hicieron cantar, etcétera. Les gustó. Y me acuerdo que me hicieron viajar con mi mamá para Buenos Aires. ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá. Mi mamá sí, como que, porque en ese, entonces era un boom, rombay, viste, estaba súper fuerte. Sí, claro. Y mis papás, obvio, sí, te acompañamos. Ellos, al fin y al cabo, siempre me apoyaron en lo que quería hacer. Claro. Incluso cuando los padres apoyan, cuando te querían mandar a estudiar letras también, porque lo que están pensando es en el bienestar, no es que te queden cagar la vida. Exacto, sí, sí, 100%. Y me acuerdo que viajo con mi madre, tuve el casting con Fer, me hizo cantar, bailé, lo que sea, y me dijo, bueno, bienvenida a rombay, sos la nueva cantante. ¿Cómo? Yo no podía creer. Dije, bueno, listo. ¿En el momento te lo dijo? En el momento. ¿Habías escuchado rombay? Sí, escuchaba. ¿O te pusiste a escuchar antes del casting? No, escuchaba porque yo justo, bueno, en esos años estaba terminando el colegio, entonces... Tenían su hit, ¿cuál es el hit de rombay? Quiero una noche desazocada. No, eso es más normal. Bueno, ¿el que entré yo o antes? Amar a mano, Amar a mano. Ese... Yo quiero hacer locuras contigo, que no llamen locos a los dos, que parezco un accidente y terminemos frente a frente. Pero esa fue antes. Antes. Yo entré con cuando se pone a bailar. Cuando se pone a bailar. Dos hitazos. Con eso entré yo. Fue mi primer canción en rombay. Y mi primer show fue un velódromo frente a 12.000 personas. Y segundo show, una Park Soldado. O sea, es una locura. La vida me hizo así. Yo no entendía nada. Pensabas en las compañeras de 47 Steel que te hicieron bullying. No, y te me cruzaban por la cabeza. Ah, la volviste a ver, te volvieron a escribir. Bueno, después del próximo colegio que me cambié también, había una que era líder. Oh, qué mal me la hizo pasar. Milagro se llamaba, siempre la nombro. Pero ella me pidió perdón, que la disculpé. La disculpé y bueno, ya está. Pero fue terrible, fue terrible. Se volvió loca. Porque a ella le gustaba cantar, le gustaba hacer. Y yo en los actos del colegio siempre participaba. Y me gustaba bailar la zamba, el folclore, ¿viste? Como cantar a las misas. Y te lucías. Y eso por ahí no gustaba tanto. Yo igual nunca me privé de hacer lo que a mí me gustaba. Porque a otro le... Y ella te dijo, vos no podés hacer esto. ¿Qué te decía? Me hacía, sí. No, me hacía yo. Venía, me azotaba el asiento. Me tiraba la cartuchera. Estaba picante. ¿Y dónde está Milagros ahora? Milagros está en Nueva York aún. Ya tiene familia, todo. Bueno, está bien. ¿Pero crees que me decís en Nueva York grabando con... ¿Entendés? Milagros es la irigada. Te imaginas. Se hace llamar la irigada. ¿Qué? No, y después... Te mandamos la familia, te mandamos un beso. Te mandamos un beso. Te pidió disculpas, así que la perdonamos. Eso está buenísimo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuando yo ya era solista incluso, me vio que la nombré en una entrevista, que ella me había hecho bullying y me dijo, no sabía que te había hecho tanto mal. Te quiero pedir disculpas. Bien, habla bien de Milagros. Sí, la verdad es que estuvo bien. Pero bueno. A veces... Se la mandó, se la mandó Milagros. Claro. No me di cuenta que te sacaba la silla, que te sacaba la silla, que te apagaba el coso que te subía a la noche, que te subía la guardando. Claro, no. Perdóname. Está todo bien, ya está, ya está. Bien, bien. No, y los líderes también son a veces empujados por el resto. Viste que entras en una... Yo, como Milagros. Natural. Una vez que haces algo y todo el mundo te festeja, después tenés una presión extra. O sea, por más que a veces hay cosas que haces, incluso sin querer hacerlas, solamente por todo el entorno que está esperando que vos hagas una porquería. No, sí, sí, sí. Y además, yo tenía amigas en ese curso, pero le tenían miedo. Entonces ella decía, no, esta noche comemos en mi casa, pero Emilia no va. Uy, es horrible. ¿Entendés? Y como que todas tenían que hacer lo que ella decía, porque si no, era un cabo. Y tus amigas te decían, che, emisoris, pero bueno, no te deja. Sí, exacto. Ay, qué horrible que te iban a elegir. Ay, qué horrible. Y así en el curso de esta noche, comemos en mi casa menos Emilia, ¿entendés? Como lo anunciaba. Qué pesada. Ay, me caigo. Era una forra. No me di cuenta. No me di cuenta. Perdón, claro, no me di cuenta. Escúchame. No lo superó. No. Me engranó mal. La amigas te forra, claro. Es que conectaste con eso. Pero pará. Es que de verdad, es como... Es que me acuerdo y me da rabia. Chicos, voy a poner la casa, voy a hacer una fiesta, compré cosas y compré un inflable. Excelente. Menos semi que no viene. Vamos, dale. Y es horrible, porque además no es horrible eso lo que te hace ella. Es que todos vayan y nadie salta. Es decir, che, no das. Si no, nadie saltaba por mi casa. Entonces, de repente, son todas. Son todas. Son todo el curso. Ahora tendría que hacer una fiesta. Ay, chicos, voy a hacer cena en casa con... Sí, vienen todos los cantantes. No, vienen todos los cantantes, todos los invitados, claro. Vienen todos. Vienen todos. Vienen todos y de todas mis compañías de colegio. Menos milagros. Claro, no era terrible. Bueno, hoy salimos temprano del colegio y vamos a tomar bizcochos con mate en mi casa. Menos Emilia. Estoy para llamar a milagros. Estoy para llamar a milagros. Y encima todos el camino era el mismo para mi casa. Entonces íbamos todos, ellos se quedaban en la casita y yo solita para mi casa. Ay, no. Estoy para llamar a milagros. No, no la llamemos a milagros. No, pero pará. Para hablarle desde la adulta que soy, que es madre, todo quiero escucharla como capaz que... Yo quiero darle esa oportunidad de decir, la verdad era una pelotuda. ¿Qué sé yo? Seguro que era insegura, seguro que me daba bronca, seguro que me daba bronca, que era linda. Pensá que hay muchas más milagros. Cantaba bien, entonces yo... Eso es lo difícil, que hay muchas más milagros. Pero por eso, está bueno hablar con ella para ver milagros hoy, cómo está. Pero no tengo un número de milagros. Lo consigo. Esto fue hace tres años. ¿Cuánto? Hace tres años que me escribieron... Ah, disculpas. Exacto. Qué tremendo. Bueno, igual... La buscamos en Instagram en un minuto eso, pero no querés hablar con mi... No, prefiero... Bueno, tus fiestitas a las horas de cumpleaños son mucho mejores que las que ellas te habían dejado fuera. Mati Biscocho, mi amor. Sí, pero en ese momento... Esa es la más importante que te digo. La ir a los milagros a la tarde era la fiesta Brecht, ¿me entendés? Digo, pobre, era todo. Y se quedaba fuera. Y más que nada, te digo, lo que me dolió a mí, me dolió escuchándolo, lo que me dolió, ¿sabés qué es? ¿Qué? Más que lo de milagros. Porque vos podés tener un enemigo siempre, pero decís, nadie va a saltar. Entonces decís, ¿qué onda esto? ¿Te sentís como el orto por eso? No, por milagros decís, es mi enemiga. Pero ni uno dice, che, no da, ¿sabés qué? Yo no voy, en todo caso. Hacela, pero yo la banco. Vamos a tomar algo, Emi, vamos. Ni una. Ni una, ni una. Yo me ofendía también. Y sí, pero era horrible. Era horrible. Pero bueno, nada. Yo venía también de otro colegio, no era del grupo, viste, como... Sí, pero no está... No se justifica. Pero ahora en contraste, en la música, todo en algo donde todos se colaboran, así empezamos esta charla y está bueno eso, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿Y por qué en secundario? Porque ya la escuché a varias, cuando María Becerra, cuando... Sí, a María Becerra, terrible lo que le hacían, terrible. Pero muy mal. Y escuché muchas, muchas mujeres. Siempre escuchaba más bullying de hombres. Y un montón. Entonces, a veces digo, hace falta ponerle mucho más al antibulling. En la educación, en los padres transmitirle a los hijos, en los colegios transmitir eso, porque va a seguir pasando. En Estados Unidos, peor todavía, viste. Se pega un tiro, viene uno. Pero lo más extraño, lo más extraño que son chicas, porque una cosa es que cuente anécdotas. La sororidad tendría que haber mucho más. Anécdota yo, que soy un señor de 50 años. No, vos sos una señora. Señora. Y otra cosa es que son nenas muy pequeñas. O sea, eso está pasando ahora. Mientras creemos, ah, no saben lo evolucionados que estamos. Es verdad, a los 14 años te linchan. Bueno, eso viene de la casa también. Y no sos segura. Claro, tal cual. No sos segura a los 13 años, 14, 15, 16. Y te conoces. Estás tratando de encontrar tu personalidad, ¿entendés? Entonces, toda esa inseguridad hace que el que la buleada o el buleado la pase mal. Y el otro, como es inseguro, necesita mostrar una seguridad que tampoco tiene. Entonces, es mucho más cruel. No, te sentís impotente, la verdad. Te sentís impotente. Y nadie sabe bien cómo ayudarte. ¿Viste? Mis papás también estaban súper tristes, atojados. Y iban y se quejaban. En el colegio, en el colegio no hacían nada. Es que la tía era profesora, una de las profesoras también más importantes del colegio. Era como que tenía toda su favor. ¿La tía de milagros? La tía de milagros. Hija de puta. Claro. Y eso nos demuestra cómo somos todavía una cosa para las redes, para el afuera y otras cosas en el día a día. Sí, sí, sí. Pero bueno, fue también... ¿La tía era pariente de la directora o algo? No, todo. Era un colegio de monjas. Era un colegio de monjas. No. Era un colegio de monjas, claro. Y todas las monjas, ella era súper... ¿Son mujeres? Ella era súper católica encima. O sea, comía santo, cagaba, diablo. La típica ahí, sí. Pero es terrible hecho porque fíjate la desconexión que hay entre la religión, a veces como institución... ¿Te doy una charla? Sí, me encanta. La religión como institución, porque si algo tiene... Yo no soy católico, pero si algo tiene... Que predica la verdad. Exacto. Jesús Cristo, ponés otra mejilla, ayudá al prójimo, al compañero. Y era como, sí, todo bien, como a las apariencias, una divina. Y después era malísima. Hija de mil encima, ay, este fin de... Me voy a un retiro espiritual, pero decime en qué te ayuda porque sos una mierda de persona aún. No estoy entendiendo tu criterio, ¿viste? Como que era muy extraño, era muy extraño. Pero bueno, la verdad eso me ayudó mucho. Como a crecer, a madurar, ¿viste? El bullying, aunque parezca mentira... No decimos que está bueno. No, 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 no está bueno, pero te hace atravesar una situación. Lo que pasa es que no todos hay muchos... Para dónde te dispara a la víctima. Te puede pegar para el orto y te destruye. Exacto, te destruye. Exacto. Pero, como Emilia, hay un punto donde como estás solo y estás... En un momento o te destruye o te fortaleces, así. Sí, sí, siempre. Pero no, no está bueno, es una mierda, no se recomienda nada. Hay que combatirlo, pero podés tratar de en esa situación, te puede pegar para de tan sola fortalecerte, pero es horrible. Ahora me da la sensación de que hubo una época... Yo recuerdo cuando iba al colegio de chica, que ha pasado también te pasó esto de la competencia con las compañeras. Y ahora hay una cosa que es más colaborativa entre las mujeres. Estamos todas como aprendiendo. Entonces es como mucho más fácil como esa competencia... No digo que no siga estando, pero digo... Somos más compañeras en general. Sí, 100%. ¿Con tus compañeras de música te pasa eso? Sí, re. Bueno, yo soy muy amiga de María. No hemos colaborado aún musicalmente, pero compartimos un montón de cosas, como, bueno, Tini también con Nicki Nicole. Como que con todas... ¿Viste? Mucho amor. Realmente Lali. Realmente nos deseamos lo mejor y es... Yo lo siento muy genuino. Ah, ¿te invitaron a la Lali Fest? No, yo este fin de no estuve. Canté en un 15 en Córdoba. Te amo. Fui y vine así de raje, pero no, no, no estaba invitada. Es que no somos amigas. Nunca había personas. ¿Qué onda los de 15 y la artista que va a cantar como vos? Porque generalmente para una fiesta de 15 fuiste contratada. Sí, sí. Una fiesta de 15... Bien. A todo. Donde te cae un profesional. La fiesta de 15 caen las bandas de 15, pero vos ya estás como... Ya te va muy bien a vos en otro nivel. Era tremendo. Es como, hey, no te dejaban fiesta, cosas, fotos, cosas. Te tiraron encima, chicos y chicas, ¿o no? Fueron muy respetuosos, la verdad. Sí, se bailaron todos. Estuvo muy divertido. La foto, sí, se vino después como... Se descontroló. Se descontroló un poquito, pero lo supieron manejar muy bien. ¿Tuviste seguridad? ¿Qué onda? Sí, había seguridad. Porque hay muchas historias de que tenían que ir por un tema y de golpe pasó algo. ¿Fue todo ordenado? No, súper bien. La familia, un amor, fue súper lindo. El cumple de Luis, sí, le mandamos un beso. Bien. A la quince, señora. Bien. La vamos a hacer cantar karaoke en un rato. ¡Ay, sí! Sí, Emilia está para allá. Porque no tenemos guitarra, no está la guitarra de Roque, pero un karaoke de YouTube. Que salga, buscamos un tema que te guste y karaoke. Dale. Bien, me encanta. Y el tiene una voz divina, vamos a aprovechar. Bien. Mientras tanto también... Para vos, Milagros. Todo este programa dedicado a Milagros. No, pasa. Pecitos, Milagros. Pecitos en el pupo. Hace muy poquito sacaste con Tiago, que es amigo nuestro, lo amamos como si fueran de nuestra familia. Espectacular. Tiago, Pecita acá, Rápido Lento. Rápido Lento, una canción, un R&B muy sensual. Viste que también es su especialidad, el R&B, como la voz que tiene... No, no. Me encanta, Tiago. Cada vez soy más fan de Tiago. El otro día vino a PH y además habla divino, como habla las cosas. Es una muy buena persona. Y Andy participa en el próximo video que va a sacar. ¿Ah, sí? El video con truenos, sí. Yo te vi. Ah, te vi, sí, sí, lo vi. Dos segundos, ¿no? Salís muy bien. Escúchame. Se puso... No, me gusta porque una expectativa como... Ahí está, mamá, para, para, para. Revolví la por cuatro cuatro. Yo creo que te había dicho una vez que mi mamá te pasaba mucho. Ah, me habías dicho. ¿De verdad? Excelente. ¿Qué cosa te dijo? Como qué ojos que tiene Andy. Ah, sí, tiene una mirada muy bien. Es un lindo muchacho. La madre, ¿qué edad tiene tu vieja? Mi mamá tiene cincuenta y seis. Mi público. Un beso a tu vieja, excelente. Le mandamos un beso. Ahí va, le mandamos un beso. Bueno, pará. ¿Vos querés hacer el karaoke? Ahora, en un rato vamos a hacer el karaoke. Esto es lo que estamos escuchando, es el tema con Tiago. Muy sensual, como el tema con el Duco. También hay mucho roce, mucho roce. Porque leí unas declaraciones de ella. Yo soy así, no sé qué, pero en redes me enciendo. Claro. Leí una declaración. Ah, me pasa, sí. Hay muchas, que muchas chicas, una vez lo hablé con Estefanía. Me tocó un viaje que hice con Steffi. ¿Con quién? ¿Roytman? Roytman. Hice un viaje con Steffi. Entonces, divina, Steffi, qué sé yo. Entonces, eran las, no sé, como le tenía las dos de la mañana a una escala para ir a Barcelona. Al diez del diez. Hoy hace dos años, me parece. ¿No, Suka? El diez del diez de... No era del diez. Del veinte. No sé, fue lo de Messi y Jimmy Soleil. Ah, diez del diez del diez. No, fue hace dos años, dos años. Pero al diez del diez, justo ayer fue diez del diez. Bueno, entonces, en la escala, digo, estaba Nati J, ella, y le digo, pero escúchame, ¿qué onda? Vos después, yo te veo en el video, digo, uy, esta pieza está con... No sé qué. Digo, no me das ese perfil ahora hablando. Yo te vi en acá, muy tranquilita. Ah, no, eso tiene muchos likes, eso no sé qué. Como un manejo de cosas. Y ahí dije, ah, esta generación es así, ¿no? No, pero yo considero que tengo como esas dos facetas, ¿eh? Pero también es natural, no es que lo estoy forzando, porque necesito likes y eso. No, no, por likes y eso jodíamos como que sí, jodíamos como Nati J y ella como diciendo, sí, sí, esto es así, pero como te pintas, claro. Cuando salgo a bailar o cuando grabo un videoclip y tengo que montarme y interpretar la canción que voy a hacer. ¿Te interpretas? Exacto, me... Lo deja todo, lo deja todo. Siempre con un... Pero vos, Milagros, pum, vaya vos, Milagros. No, 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 no acuerdo. Decías que era fea, toma. Hablamos de Milagros ahora porque conté la anécdota, pero no. No, pero hay muchos Milagros, me gusta nombrar Milagros sin, no es personal. Exacto, sí. Con Milagros no los conozco, pero siempre hay una Milagros que está bueno. Alguien ya le avisó a Milagros que estamos... Ya le avisó esta nota a Milagros. Bueno, me gustaría hablar con Milagros pero igual ella no quiere hablar así que nos vamos a... Tu bullying, tu decisión. Si vos no querés hablar con Milagros, sí. No, la dejamos. La dejamos ahí. No le damos prensa a Milagros. No le demos jamás a Milagros. Bien, bien, bien. Bueno, vamos Zucca, si querés. Hacemos una tanda. Después de la tanda, ¿estás para cantar? Sí. ¿Tengo que pensar cuál? ¿Canta una mía? Claro. Cantás tuya, cantás karaoke. A nosotros nos gusta también de karaoke que es como temas... ¿Qué es? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empecé? ¿Con el cover? Con cover, con coso. Nos gusta cuando no es tu género pero así empezaste. Pero va de todo un poco, ¿ok? Ok. ¿Estás lista? Para tu vieja que me banca. Me banca. Para vos. Para tu viejo panadero se levanta a 3 de la mañana. Pedrito. Pedrito, labura. La gente trabajadora me cae bien. Así que tanda y acá estamos con Milagros. Dale. Escuchá la primavera. Mira la primavera. Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Urbana Play FM.com. Somos radio en el formato que quieras. Tienes un nuevo mensaje de Naranja X. Extendemos el vencimiento de tu resumen de cuenta hasta el 12 de octubre. Puedes pagar desde app Naranja X, Naranja X Online o llamando al 0800 10 333 6272 opción 2. Para ir a la sucursal saca tu turno en turnero.naranjax.com Naranja X. Alentamos tus finanzas. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene crédito para los que se casan y para los que no quieren dejar la vida de soltero. ¿Viste? Con Mercado Pago es así. Rápido y fácil. De ahora en adelante abrí gratis tu cuenta Mercado Pago. Más crédito para todo el mundo. Las ofertas de préstamos se encuentran sujetas a revisión crediticia comercial y de riesgo de mercado libre al momento de la solicitud efectuada por el usuario. Esta publicidad no implica obligación de otorgar el préstamo cuya aprobación definitiva queda irrevocablemente condicionada el cumplimiento de las condiciones exigibles por mercado libre. Para más información consulte en HTTPS 2. www.mercado-pago.com.ar Mercado Pago no es una entidad financiera contra fondos y cuentas de pago no son depósitos garantizados. Escucha su Urbana Play. Sonó en Deacán Más. Oscar Huald. Desde la AFI antes de que Mauricio Macri se reuniera con los familiares de Lara San Juan le aportaron información que daba cuenta de que les habían hecho un seguimiento. La convicción mía desde que esto está hecho por un perverso para desprestigiarlo a Macri cuando Macri está en el exterior. Elisabetta Piqué. El Papa Isfadar se habló de la vergüenza por la incapacidad de la Iglesia de poner al centro de sus preocupaciones a las víctimas. Patricia Blanco, periodista de temas judiciales. Los jueces coincidieron en que más allá del acierto o desacierto de un gobierno a la hora de haber firmado un pacto con Irán en el marco de la causania, lo cierto es que ese documento no podía entenderse como que implicó per se un delito. De acá en más. Lunes a viernes. 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus. Vitaminas, minerales y energizantes naturales. El extra de energía que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones. Precios cuidados. Cortes cuidados. Super cerca. Mercado Federal Ambulante. Cuando estés haciendo las compras en el supermercado o en el comercio de tu barrio, vamos a estar con vos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un... Hacerte una escapada al fin de largo. C. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí. Saber que podés. Más que Lizy, soy Liz. C. Cuando descorchás un Don Valentín Lacrado, descorchás un vino rico que no falla, ideal para que los cenólogos se sienten alrededor de una mesa a debatir sobre fútbol. Porque está hecho para que la gente se junte a hablar, pero no solo de vino. Don Valentín Lacrado. Las mesas argentinas tienen un don. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca. La misma que tenés vos. Avancemos. Avanza Libertad. Avanzas vos. José Luis Esperch. Carolina Píparo. Candidatos a primeros y segundos diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista a Libertad 503. Barbijos. Ión positivo. Con nanopartículas de plata. Ión positivo. Te da verdadera protección. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal. Y empezar a resolver nuestros problemas. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Márez. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. En cada momento de tu día, Smart Life te ofrece la más alta calidad. Y el mejor diseño en la línea más completa de pequeños electrodomésticos para tu hogar. Ponele ese toque único a cada receta y compartí el sabor de cada momento de tu día. Smart Life. Enciende emociones. Conoce más en smartlife.com.ar Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Márez. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Encontra en pupis.com.ar todo lo que tu mascota necesita. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor. Rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más. Cocinar cuesta menos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para ponerle un freno a la falta de educación, de trabajo, para poder vivir en paz. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Márez. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Morón cumple. 236 años y lo celebra durante todo octubre. 20 sedes. 40 espectáculos. 150 artistas. Consultá la grilla de programación en nuestra web. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Tu piso lo buscas, lo encontrás en depisos.com Solo un clic necesitas en depisos.com Cambia y renova con depisos.com depisos.com Un paso adelante en tus proyectos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional. La fuerza que está siempre con el pueblo trabajador. Para transformar la decepción en lucha. Para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Pla, Jordano y Bodar, Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 504. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED. Consolas de juegos. Proyectores. Acciones promocionales. Acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia. Todo para producción de eventos. Valmedia.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como se te cante. Sí, a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura. Obvio que sí. Claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507. Cuando la rutina quedó atrás. Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. Y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes. De 20 a 21. Urbana Play Music presenta. Miller Music Amplified. Una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que dejemos atrás la grieta que nos empobrece y construyamos un nuevo rumbo. Diego Santilli. Graciela Ocaña. Facundo Manes. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Dista 506. Juntos. En Banca Empresas Macro entendemos tu negocio. Sin importar el tamaño o actividad de tu pyme. Te damos atención personalizada. Financiación. Banca Internet adaptada a tus necesidades para agilizar la gestión de tu negocio. Estamos en todo el país. Somos tu banco. Conoce más en macro.com.ar barra tu empresa tu banco. O comunícate con un oficial. Macro. Cerca. Siempre. Cartera Comercial. Otro reglamento sujeto a aprobación crediticia. Urbana Play te conecta. Desde cualquier parte del mundo. Escucha y mira en vivo y on demand. Toda la programación de Urbana Play. En su canal oficial de YouTube. Conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Perros de la calle. Perros de la calle. Perros de la calle. 20 años. 20 años. Haciendo historias con vos. Buenas tardes. Buen día a todos. Estuvo buenísima la charla del bullying en la infancia o en la adolescencia. Yo tengo recuerdos de la primaria que teníamos un compañerito que era como el más barbero. Y nadie lo invitaba a los cumpleaños porque siempre hace quilombo y hasta los padres no querían invitarlo. Porque era como más el más como problemático en ese sentido de que por ahí te armaba algún quilombete. Y obviamente nosotros en el curso como que mucho nadie lo quería. Y tengo el recuerdo de mi mamá diciéndome vos no podés no invitar a un compañero como entre comillas obligándome a invitarlo a mis cumpleaños o a las juntadas o a lo que haya. Y hoy ese compañero es uno de mis mejores amigos en algún punto al principio como forzado por mi madre pero agradecidísima a ella por darnos la oportunidad a conocernos. Es una historia re linda y me encanta compartirlo con ustedes. Besos. Ahí entra un poco lo de los padres que tienen un rol clave. Vos por ahí estás en la manada de decir no le invitemos pero como padre decís che no no es así punto. Así que no pasa nada. Pero le mandamos un beso a los padres de Milagros que en este caso no aportaron. Pero bueno puede pasar. Te acomodaste ahí no me gusta tenemos una nueva locutora tenemos la locutora. Instaladísima. Sí. A nada de quitarte el puesto. A nada. Si se va a decir la temperatura y el tránsito es tuyo eh. No. Me sale con esa voz. Ay. Me quedé sin lauro. Me quedé sin lauro. Claro. Escuchame me gusta está para cantar eh la veo bien para cantar. Estoy lista con el karaoke. Está en el ciber. Está en el ciber. ¿Querés tener la cosa más alta? ¿Jugamos un jueguito? Esta es más alta. Escuchame. Sí sí dale una más alta porque así parece 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 de nueve años. Parece que es lindo si no Emilia. Escuchame. ¿Cómo es lo de coach de la voz en el digital? ¿Cómo era ese rol? Era la parte bueno del regreso. Ah de los que volvió el de cantaba ópera ese. Los que no quedaron en el cantito. ¿Y otro programa? Me miraba con cara de flaco. ¿Qué programa viste? ¿Cómo? ¿Cuál es eso? Vio volvió uno y cantaba. Oh pavarón. ¿Cómo que vio ese? Se inventaba bárbaro. Sí que no tuvo la chance. Que ninguno de los jugadores se dio vuelta y después le hicieron cantar otra canción porque eligió una canción pésima y le dijeron tenías que... Ah claro. Yo no vi uno que cante ópera. No, no. Que eligió un tema que no se había dado vuelta y después cuando se dieron vuelta... ¿Pero qué vi? ¿La voz uruguay o...? No, no sé. Hicieron cantar a capela. Al final no quedó pero quedaron todos fascinados. Ese. El primer programa cuando empezó la... Bueno... Y no es con nadie o rey o la voz. Cuando eras ciegas. Cuando eras ciegas. Exacto. Los que juraron no se daban vuelta entonces yo seleccioné como 10. No me acuerdo bien más o menos cuántos eran. Sí. Y les daban la oportunidad y batallaban entre ellos y ahí yo elegía uno. Claro. Y iban pasando de... Bien, bien, claro. Bueno, por eso. Yo vi cuando quedaron tres y después ganó uno y todos se pusieron contentos. Exacto. Porque Montanar le pidió disculpas 20 veces como... Y no, viste, pasa eso. Estás quemado. Ahí no te des de vuelta y uno se te jajó. Qué fastidio. Elegiste mal el tema. Claro, cuando te empiezan a decir, ay, mirá, qué lástima. Te hubiese elegido, bueno, no me elegiste, chau. Claro, hermano. Decime chau que me quiero ir. No, pero... Y además, viste, cuando... Y no se puede cambiar el formato y se ve un productor como... No, no. Formato no, es de Holanda, salió un huevo, no se puede tocar, listo, chau. Claro. No se puede. Bueno. La voz me decía, ¿quién? No sé, Placa Voces, a la coches. Bueno. Estamos viendo, era el mismo programa. Es el que elegiste. ¿Vos lo elegiste? Sí, yo lo elegí. Había muchos participantes. Pero uno que me gustaba mucho era Ignacio. Ah, no, tanto no me acuerdo. Pero una pregunta que está buena para Emilia, que es antes de este karaoke. Porque es... Hay mucha gente talentosa, mucha gente talentosa. Había, viste, que uno en ese programa lo ves en la... Pero ¿por qué para llegar, qué hace falta? ¿Por qué? Porque para llegar, no en la voz, eh. Digo en general, hay mucha gente que canta bien. ¿Por qué algunos llegan? Uy, tiré todo. No pasa nada. Porque algunos son torpes. Porque algunos, claro, tienen ese plus. Ah, porque es el retorno a lo que se le cayó. Esperá. Sí. Hay 15 asistentes tratando de resolver. La verdad, cagó el programa. No le invitemos más. Se la re creí. Tiró el micrófono a la mierda. Volví. Yo creo que... ¿Quieres romper algo más? No, 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 perdón. Les voy a tirar el estudio abajo. La identidad es súper importante. Encontrar como un sonido clave también. Pero lo más importante también... Bueno, factores son muchísimos. Pero la ejecución, que la gente se pueda identificar con las canciones, me parece... Por eso, eso pasaba... Yo les dije, cuando miraba la voz, me pasó eso. Muchos decían, este capaz la rompe, pero hay que tener un tema propio, ¿no? También hay mucha gente que canta covers, canta cosas, canta... O tenés más carisma, menos carisma. Pero ahí no se ve lo que pasa después. Por eso uno, muchos, qué sé yo, David Bisbalvo, decís, me acuerdo. Quedó increíble, pero es uno. Todo el resto no te acordás quiénes son, pero porque depende... Falta ahí algo personal. Sí, claro, y por ahí puede tener una voz increíble, un talento espectacular, pero si no transmite... Exacto. Bueno, también después puede ser el ganador de un reality y no trascender luego, porque hay un montón de otros factores. Pero ¿cómo se hace como artista, más allá de donde vayas? Cuando vas a un casting, te dicen que no, y entender que es no a eso. No, no, que no servís para nada. Y es difícil, porque el autoestima... Bueno, depende de cada persona también. Pero se trabaja eso, porque debe ser duro volver... Ver con no, decís, bueno, ya está, no canto más, me voy a hacer media luna. Bueno, vos saliste novena en Super M y seguiste adelante igual. Yo salí adelante, fui la única que quedó eso. Novena, eran siete. Super M, de un modelo de reality. Yo pensé como modelo. Un reality de modelos cubo muy fuerte. Y le hice quedó novena con... Bueno, ¿quién ganó? Ganó Meri del Cerro. Meri del Cerro, Paula Chávez. Ah, mirá. Le hice quedó novena. Injusta. Injusticia. ¿Entiendas? No soy fea, soy exótica. No, y la actitud también, tu actitud es muy... Obvio, mi amor, si no fuera... Yo soy toda actitud. La actitud, fuera de joda, la actitud... No, en todo. Sí, sí, sí. En todo. Inclusive si te dicen que no... Claro, ahí es... Y la perseverancia. Y capaz que te... No, 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 bueno... Chao, punto. Y en algún momento, listo, la instalás. Pero tenés que tener más ganas vos de ser de que las ganas de otro de que no se... Y de confiar, pero eso tiene que ver mucho con la familia también, con los padres, confiar en... Que te hagan confiar en vos, en saber lo que vos estás haciendo está bien y está bueno. Y eso también se trabaja. Bueno, yo lo trabajo en terapia, mucho. ¿Una vez por semana? Porque yo considero que tengo como muchas inseguridades. ¿Problema de autoestima o inseguridad? No sé, autoestima, más inseguridades. ¿De qué tipo? Sí. Musicalmente, un montón, ¿viste? Uno trata de no compararse, pero como que la industria un poco te obliga y uno tiene que estar trabajando con eso, ¿viste? O con cosas de uno mismo, con... Por ejemplo, a la hora de sacarte un tema. ¿Esto es antes de sacar un tema o sacaste un tema y quizás no estás disfrutando tanto porque estás viendo o comparándolo con otras cosas? ¿En qué te afecta? Por ahí es lo que te exigen. Como... Yo trato de no dar la importancia, pero es lo que te exigen de afuera. El estándar de afuera. Pasa que la industria en ese sentido es como eso. Vos tenés que encajar acá y si no vas vos, va otro. Y eso es lo jodido. Vos como artista te sentís como muy personal. Para mí es muy groso ser como artista. Decís, no sé, si cantás decís, canto, la gente me escucha, todo. Tiene todo una cosa que decís, lo que haces es muy personal, más allá del éxito o no. Pero la industria es, no te hace sentir personal muchas veces. Es como, che, ah, bueno, no querés venir, listo, pongo a otra. Exacto. Y vos te sentís una mierda y decís, pero entonces esos patos hay que acomodarlos bien. Sí, sí. Bueno, por eso es importante estar rodeado de un buen equipo, tener una misma visión, compartir esa visión. Son muchos factores fundamentales para que también uno como artista, a ver, vos vas a poder lograr cosas si estás bien también personalmente, ¿viste? Total. A mí me pasa que me cuesta separar muchas cosas porque hay gente que me trata, claro, la Emilia artista, pero también soy la Emilia persona, ¿viste? Como es complicado ese tema. Vos tenés que estar, lo que decís, que no tenés que depender directamente de, ah, si este es un éxito estoy bien, si esto no pegó estoy mal. Vos tenés que estar bien por vos y después la vida a veces uno tiene más o menos éxito, vas viendo distintas cosas. A ver, imagínate, yo hago música porque me fascina, porque es mi pasión, imagínate lo que quiero desde que tengo uso de razón. Y los números no son lo fundamental para mí. Si me va bien, me encanta, o sea, más oportunidades, está buenísimo, pero al fin y al cabo yo estoy feliz de poder hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y en eso tengo decisión. Y vamos a mostrar lo que hace esta señorita. ¿El cover o quieren que...? No, dale con el tuyo primero. Ah, bueno, hago un pedacito de Rápido Lento, que es la canción con Tiago. Sí. Dice, vos y yo tenemos algo único, algo fugaz, desde hace mucho tiempo, oh no. Y siempre que nos vemos hay un punto de encuentro, una dirección, donde llevamos los cuerpos y no el corazón. Así que acércate, déjame entender el porqué. Cada vez que nos vemos siento que se pare el tiempo, aunque nos comamos rápido, lento. ¡Epa! ¡Felicioso, divino, divino! Gracias. Excelente. Me encanta, me encanta, buenísimo. Esa va la playlist de apretá que no se aboya. Esa va la playlist de sex. Sí. En la playlist íntima. Me encanta, me encanta, buenísimo. Bueno, estamos acá con Emilia Mernes y vamos a hacer un cover para despedirla. Un cover que es el que, con el que nos vendió al principio. Con el que... Con el que vendí humo al principio. ¡No! Humo, ¿no? Un humo que llegó lejos, muy bien. No, ningún humo. ¿Y doy play acá? Dale play, nomás de... Doy play. Versión cover, ¿eh? El tono, lo que sale en el karaoke. Versión de la China Suárez. ¿En serio? Sí, sí, también. Trátame suavemente. Ahí viene. Ahí va. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos, no están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas suavemente. Quiero que me trates suavemente. ¿O estás de acuerdo? ¿Cómo te explica cada momento? Y esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas. Y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. ¡Bien! 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 ¡Bien, mi mamá! Trátala suavemente. ¡Bien! Escuchame, no entendí esto. ¿La chica, ¿sabes que la guitarra? No, porque la china hizo una película, ¿te acordás que se llamaba? Absurda. Absurda. Ah. Y cantaba esta canción. Ah, no la vi. Sí. Bien. Era una chica que no importa. Sí, sí, sí. Vino la autora, Cielo Latín, y vino acá, la entrevistamos, no vi la película. Escuchame, es espectacular, de hermoso. Gracias. Divino. ¿Sabes lo que me daba? Me daba la imagen de una, viste, la película donde estaba la chica, parecía que estaba leyendo Mels y de golpe se imaginaba y empieza a cantar tipo comedia musical. Sí. O estaba con la computadora y como... No se sabía la letra, che. No, hermoso. Bien. Bueno, ¿pasó bien? Me encantó. Ah, qué linda. Gracias por recibirme, de verdad, muy contenta. Ahora me alegro. La próxima tres facturas de tu padre. La próxima vengo con la tortita del boulevard. Ya le hago el chivo a los ríos. El boulevard. ¿Cómo es? Factura. Panadería. Panadería. Panadería es el boulevard. Bólitas de fraile, churro, vigilante. Todo lo que necesitas para desayunar un domingo a la mañana. Bernadería. El boulevard. El boulevard. Ya entré ríos. No, ya entré ríos. Qué rico. ¿Qué calle es? El boulevard. Ah, se llama... Calle el boulevard. Calle el boulevard, pero no sé el número. ¿Está todavía la figacita ahora? Allá llamamos a Pedrito. ¿Es que todavía no más? Figacita, muñoncito. ¿Qué figacita? No, con muñoncito no, nena. ¿Qué figacita? Muñonita, muñoncito. Figacita era como pan tipo pebete, pero de la masa del pan en lugar del plama. Acá en Nogoyá, no sé, acá en Palermo una invasión de facturas francesas. Sí, croissant. Con otras cosas con otros nombres y otras. El croissant. Claro, nosotros que vamos con el churro, cuando dicen churro sin leche, no, ¿eh? No, no, no. Igual no me gustan mucho los churros. ¿Qué? Empalago, me empalago. Prefiero el vigilante, la media luna. La tortita negra. Tu papá es panadero y vos decís que no te gustan los churros. A mí me gusta la galleta, bueno, la galleta larga que hacen de galleta de grasa. ¡Ay, qué rico! Con mate, con mate, con mate. Con mate espectacular. ¿Cuándo te vas a Miami otra vez? ¿Cuándo estás acá? Creo que mediados de noviembre, así que me queda un tiempito acá. Bueno, tenés tiempo que entonces si viene tu vieja que traiga la factura. No, sí, sí. Ahora vienen unos días. Que traiga. Que traiga. Me vuelvo para Nogoyá y les traigo. ¡Ahí va! ¡Excelente! ¡Promesa! ¡Promesa! Estamos desesperados por la factura. ¿De qué nos pasa? Por favor, es gente que es interesada en la comida. De una carrera, todo y nosotros estamos conmigo, pero la factura de... ¡Pedrito! Bueno, gracias a mí por haber venido. Gracias. Amigos y amigas, seguimos con más. Perros 2021. Perros de la calle. Primavera 2021. Primavera 2021. Primavera 2021. Primavera 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!